¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está saludando a los de arriba! ¡Ah, también a los de arriba! Está la parte de arriba como está el gallinero hoy. Buenas tardes, público. Vamos a echar formalidad porque ya es una responsabilidad muy grande. Sí, señor. No tenemos precedentes. Nunca había sucedido este. ¿Esto es un número de buena suerte o de mala suerte? De buena suerte. A mí me parece fantástico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dilo tú, que yo es que tengo aquí el pincho muro. Porque atención, porque de 14 días hemos sido líderes 13. Así que como ayer fuimos líderes de nuevo, gracias a ustedes. Por tanto, toca bailar y disfrutar y celebrarlo con todos ustedes. Así que vamos a bailar. ¿Queréis bailar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ha sido un placer compartir contigo estos días. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Es una maravilla esta criatura. Profesional y buena persona. Buena persona a su marido, de verdad os lo digo. Buena persona a ella, buena compañera y buena profesional. Mira, mira, Clara. ¡Qué bonito! ¡Qué buena la música! ¡Qué bueno Eufrasio! Eufrasio rápido lo busca. Clara, distinta clara, extraña entre sus clientes. Ahora tienes que bailar tú ahí en el centro. Vale, tenemos que hacer lo que hacemos siempre con la gente que es expulsada por las cotillas del mundo exterior. Ponte ahí, por favor, eres tan amable, Clara. El abrazo multitudinario de todos los compañeros. ¡Oh! Mi cuello, mi cuello. Mi cuello. Mi cuello. Mi cuello. Mira, tú te crees, madre. Venga, pues nada, Clara, ya sabes, acompaña con esta música a todos los compañeros. Muchas gracias. Y ha sido un arranque bonito y emotivo también. Muy divertido. Muy divertido porque hemos podido bailar de todos. Juan cada día baila más. Yo estoy contenta con él porque hoy empezó no bailando nada. Recuerden, él no movía una cadera y ahora... Prácticamente el serrucho lo hace solo. ¿Eh? Me dice la directora que más turbo. Que le peguemos el turbo, que vamos rapidito a presentar invitado público. Pues eso, más turbo, que le demos al turbo más. Pues venga, dale al turbo más. Que estáis histéricos. El pueblo que ha venido hoy son estos. Venga, y seguimos. ¡Qué más! No, venga, vamos a presentarnos como... ¡Qué más se da! ¡Qué más se da! ¡Aquí o allá! Claro, si eso es así de toda la vida. Pero público, atención. Tienen su propio poema. Pozo caminero se hace camino al andar. Me parece que se me está barro. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda. Que nunca se ha de volver a pisar. ¡Pozo caminero! ¡Qué bonito! Pozo del camino, aldea de Ayamonte e Isla Cristina. ¡Huelva! Ahí lo tienen. Y además vienen de una asociación de vecinos. Sí. Asociación de vecinos San Juan Bosque, que cumplan su 25 aniversario, si no me equivoco. Hacen aportación al Banco de Alimentos con 81 kilos. En total, 25.711. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Y una merienda? Sí, señor. Miren, de verdad, que la merienda no puede ser más exquisita. Han traído una cantidad de tartas de tres chocolates. Tienen ya todas, aunque no lo vean ustedes ahí. Todas. La Biblia buena. Tienen nombre. Tartas. Han traído también varias bandejas de buñuelos. Han traído unas ciambreras que no gusta eso. Cuando la palabra ciambrera. La tortilla, bendita tortilla. Diferentes bizcochos, Juan. En fin, más galenas, más tartas, más bizcochos. O sea, es que han traído de todo. Gracias. Te has quedado sin palabras, Juan. Un momento, un momento. Hay una bandeja grande. ¿Son buñuelos? Sí, buñuelos. La grande y la chica son buñuelos. Y la grande y la chica. ¿Y hay alguna diferencia entre los buñuelos de la grande? O sea, los buñuelos de la grande los habéis traído vosotros. ¿Y la pequeña? También. Vale. ¿Los de la grande están rellenos de nata? ¿Y los de la pequeña? ¿Y los de la pequeña? También. ¿Crema pastelera? Crema pastelera. También. Y la chica también. ¿Nos lo vamos a comer los de la grande y la chica? También. Sí. Pues ya está. Bueno, muchísimas gracias, Pozo del Camino, por estar aquí esta tarde y la Cristina. Bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos aquí o qué? ¿Estás pensando? Sí, es que se está fraguando este momento. Este... ¡Ay! Juan está... ¡Ay! No sé, cuando está Juan escurrente, está escurrente. Es que a mí me fascina. Miren ustedes qué maravilla porque... Es que fascinante, sí señor. Yo no entiendo mucho. ¡Por detrás! ¡Por detrás! Hoy tenemos a un maestro artesano que es la criatura en su inocencia. Piensa que nos va a enseñar a Juan y medio y a servidora a hacer una verja, por ejemplo, de este tipo que estamos viendo allí. Algo impensable. Pero bueno, él sabrá lo que dice porque ya le digo que es un maestro artesano. Está con nosotros. ¿Impensable? ¿Qué tal? Juan José, qué maravilla de todo. Pero primero vamos a decir que eres un hombre muy joven, vienes de Lebrija. Que no lo aparentará a lo mejor. No, no, pero es que ya es maestro artesano, que no todo el mundo, no es fácil conseguir esta titulación de maestro artesano. Por tiempo indefinido, esto me ha encantado. Me encanta a mí también, por tiempo indefinido, parece un contrato. ¿Qué hay que hacer para ser maestro artesano? Bueno, y yo he pedido un delantal y lo he pedido de broma, pero trabajáis para las chispas, los trozos de esquirlas, para proteger la ropa. Esto es en cuero, ¿verdad? Sí, es en cuero. ¿En verano también lo llevas puesto? Claro. Siempre, siempre. ¿Quieres una tostada? Siempre que estemos trabajando en la fragua. Esto me encanta a mí, eh. A mí esto me ha impresionado, pero si te soy sincero, más las tostadas que... Es un tostador, además, ¿sabes que se mueve, no? Es articulado. Sí, tira de aquí, tira de aquí. A ver, tú lo giras. ¡Uh, qué maravilla! Esto es una auténtica joya, eh. Tú necesitas uno para la chimenea, Juan. Pero, escúchame, es que si no te quemas, y para que no te quemes, lo haces así, ¿vale? Giras, y giras la... Ahora yo lo voy a romper, pero bueno, ahí... Qué bien, qué maravilla, por favor. Qué cosas, público, qué cosas tan sencillas, y a la vez tan difíciles, porque yo... Y tan difíciles. Cuando he visto esto, esto es a base de calor, ¿verdad? Sí, sí. Esto es imposible. Sí, hoy vamos a hacerlo todo al frío, vamos a decir, porque la fragua, bueno, exigía una temperatura enorme, también salía mucho humo, no era propio para traerlo aquí, pero también se puede trabajar de otra forma. ¿Cómo se empieza? Primero con el diseño, me imagino con un dibujo. Sí, primero... ¿Quién dibuja? ¿Dibujas tú? Cuéntame esto. ¿Cómo es el proceso? Sí, primero, una vez que tenemos la idea, la idea puede ser nuestra o nos la puede traer el cliente. También aprendemos mucho de los clientes, ¿no? Pues muchos de los trabajos que realizamos... Se los han propuesto los clientes. Exactamente, llegan clientes... Quiero esto. Llegan al taller y nos proponen, nos traen sus propuestas. Nosotros cogemos, le hacemos un boceto y ya lo acordamos con el cliente. El cliente, una vez que ya acepta el trabajo, pues procedemos a la fabricación del producto. ¡Qué maravilla! Y esto que... ¡Ay! Además, esa rosa... ¡Qué bonito! Hay una rosa que la hemos personalizado para ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿De verdad? ¿Te das cuenta? De verdad, me tiene... Pero si es esta, Eva. No te enteras. Yo creí que había tenido Juan un detalle conmigo. Y no lo sabía. Y no lo tenía. Pero me he equivocado. Un aplauso. Miren qué rosa más bonita. Qué preciosa. A ti ya traigo la rosa y yo el capullo. Para distinguir. Pues la voy a dejar aquí. Te voy a pedir que nos expliques porque... Y pongamos en funcionamiento esto que es curioso y muy bonito. El quemador de incienso. ¿Podemos hacerlo? Sí, yo es que quemo incienso todos los días. Entonces, me ha llamado la atención. Yo nunca he visto un quemador de incienso. Vamos, hazlo. ¿Por dónde lo cargas? Voy a cambiar. ¿Por delante? ¿Por la portezuela? Sí, este es un diseño de maga. Lo tenemos registrado. Sí, porque yo nunca he visto esto. Estos son dos piezas, ¿eh? Como podemos ver. Ahora lo pones encima. Son dos piececitas. Pones a quemar ahí. Lo que es el diseño, podemos utilizarlo con las pastillitas de garbón. Sí. También el diseño viene preparado para las varitas aromáticas. Trae un taladrito, ¿eh? O los conitos aromáticos. Sí. Hay personas que les gustan los olores más suaves, ¿eh? Sí, sí, sí. Este olor que nosotros tenemos aquí es muy típico, muy andaluz. Es... No eches tampoco mucho. Echa lo que es de manera simbólica, te lo digo. Porque luego es que no nos vemos la cara. Tenemos que proceder. Primero tenemos que coger la pastillita de garbón. Bueno, mientras vemos eso, te voy a preguntar por curiosidad. Esto es un martillo, evidentemente, nombres de estas herramientas. Por ejemplo... Muy bien. Esto es un atizador. Un atizador. Atizador. Vale. ¿Y esto? Y esto pues para coger materiales también redondos. Vale. Vale. Y bueno, ahora porque estabas liado... Si quieres yo le doy a eso, que eso no se me da mal. Eso lo voy a hacer, Antonio. Sí. Antonio, sí. Porque queremos verte trabajar en frío. Vamos a ver cómo lo harías aquí. Antonio, hay que coger un mechero y calentar algo. Lo tenemos que dejar un ratito. Sí, dejar un momentito. Porque si no se ahoga. Pues él quiere estar ahí toqueteando. Estate quieto, Antonio. Vete a tu sitio. Que cuando se ha abrazado, claro, se ha puesto detrás de mí. Yo te contaré. Lo voy a fichar para mi taller. Sí, me ha gustado el movimiento que le ha dado. Que le ha dado bailando, ¿verdad? Este todo lo que sea... Y ahora, ¿qué harías, por ejemplo? Porque a mí me ha encantado este abridor. Esto es una... ¿O qué vas a hacer? Alguna parte de una red. Vamos a ver. Va a hacer algo en frío, que no es nada sencillo, que es... Bueno, este no es muy grueso. Es un fleje, ¿no? Es un... Es finito. Vamos a hacer... Mira, esta pieza que hay aquí. Esta rejería es muy especial. Sí. Porque esto... Lo hemos hecho porque un cliente... Es un símbolo muy representativo de Sevilla. No sé si os habéis dado cuenta, pero es la rejería que tiene el puente de Triana. ¿Verdad? Es un trocito, ¿no? Qué bueno. Entonces, es un símbolo que para muchas personas representa mucho, ¿no? Claro. Mi padre se pasaba la vida fotografiando rejas. Sí, señor. Es verdad. Que lo sepas. Que lo sepas. Y tenía una colección y luego llegaba y decía, quiero esto. Esta es la que yo quiero. Claro. O sea, que te sigo por completo. Vamos a intentar... Mira, vamos a hacer esta pieza. Esta pieza. Sí. Pero con un material más finito, porque eso lo hemos hecho en caliente. Vale. Juan José, ya no se hacen las herreros. Bueno, los herreros llevan fuego, vamos a ir colocándolo. Llevan su horno en las furgonetas, pero antiguamente cada caballo, cada bestia, cada... Tenía que hacerse la herradura en caliente. Incluso se colocan al rojo vivo para que igualen la superficie. Y todos los herreros hablaban del error en el martillazo. Cuando el martillazo queda, repercute en el codo. Eso es mortal. ¿Verdad? Cuando no das bien el martillazo... El golpe siempre... El golpe se tiene que quedar en el yunque. Nunca volver para atrás, porque te mueres. Claro. Una vez no, pero a lo largo del día. O sea, si cada vez que tú das, te pega el chasquillo... Pero... Vamos a verlo para ir viendo cómo trabaja. Vamos a ver cómo consigues doblegar esto. Quiero que sepan ustedes que las pilas del aparato están... Lo vamos a hacer en frío. Sí. Bueno, en frío tú, porque yo he bailado. A ver, vamos a ir... Eso es domesticar el... Ir haciéndole la curvatura, que debe ser complicadísima. Claro, y con eso se ayuda... Pero, Eva, se ayuda por las partes finas o gruesas de la curvatura del propio yunque. Claro. Claro. Va cerrando. Se nota que es la primera vez que lo hace Juan José, eh. Va curvando. Vamos a hacer uno por aquí, después vamos a hacer otro por aquí. A ver, coge la... ¿Ves? Si él no lo coge bien y da el martillazo mal, eso tiene que asomar solo la punta cuando él ha golpeado, porque si no... Este brazo sube medio metro. Hombros y codos y todo eso, tú con el cuello como lo tienes tienes que dejar la herrería. Espera, que estamos tapando al público, el público tiene un cabreo... Ay, sí. Una señora me ha escupido, incluso. A ver. Vamos a ver. Una vez que ya hemos... Parece una venencia. Hecho esa curvatura. ¿Eh? Ahora nos vamos a... Vamos a utilizar esta plantillita. Amiguete, pasa. Ah, qué buena. Qué buena la plantilla. Mira, mira, ahora sí puede hacer fuerza. Mira, 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 mira. Claro, teniendo en cuenta que aquí se trabaja en frío. ¿A cuántos grados puedes trabajar allí, Juan José? ¿Cómo, perdón? Normalmente, 900 miligrados. Uf. Yo siempre... Yo trabajo sobre mil. Sí, también. No, en serio, porque tengo más presupuesto. Hay gente que 900. Pero yo digo, venga, va. Venga. Igual que los pantalones. Los míos, que todo el mundo tiene pantalones de mil rayas, los míos mil y pico. Mira, Juan. Vamos a mostrarlo a cada uno. Qué bien. Qué maravilla. El público, miren, miren qué maravilla. Qué maravilla, fíjate. Absolutamente intercambiable. Bueno, aquí no hemos podido tener una forja, pero mira, mientras puedes ir haciendo otra cosa, que no te muestres a ver cómo se puede ir trabajando, exactamente, pues, igual ese abridor, nosotros hemos querido irnos hasta San Fernando, Cádiz, donde han recuperado una fragua muy especial, sí, señor. ¿Una qué, una qué? Han recuperado una fragua muy especial, la fragua en la que trabajaba el padre de Camarón de la Isla. Vamos a ver Reyes Medina que nos cuenta. ¿Y cómo está esa fragua? Reyes, muy buenas tardes. ¿Cómo te has encontrado esa fragua? La han recuperado todo. Pues, una maravilla, Juan, Eva. Un sitio, además, que seguro que Juan, con lo bailongo que está hoy, le va a encantar, porque tiene una música que emana de las paredes, porque de aquí nacieron muchas de las famosas canciones de Camarón de la Isla. Estamos viendo, como vosotros tenéis ahí, pues también el martillo, estamos viendo el yunque, la fragua que da nombre a este sitio. Y aquellas famosas alcalayatillas, gitanas, que Camarón cantaba, y a las que hacía mención cuando hablaba de lo que había sido su niñez, tantos años que pasó aquí, en esta fragua, que han recuperado ellos, sus familiares. Juana, que es sobrina de Camarón, hablábamos de que su tío pasó aquí media vida. Media vida, sí, pasó media vida, porque siempre mi padre ha sido su segundo padre. Entonces, él siempre estaba aquí con nosotros, y venía de Madrid, venía con todos los artistas, y siempre estaba, pues eso, aquí con nosotros. Aquí pasaba muchísimo tiempo Camarón, porque de hecho aquí fue donde él comenzó a trabajar en la fragua con su padre. Esta fragua, hasta hace seis años, se ha mantenido abierta, gracias a que Manuel, el tío de Camarón y padre de Juana, así lo quiso, pero enfermó hace seis años. Y aquello se cerró. Entonces, los familiares, Jorge, Juana, han decidido que esto no podía continuar así. ¿Y en qué momento, dicen, tenemos que recuperar esto y abrirlo de nuevo al público? Pues bueno, en el momento que vinimos una tarde a recoger unas herramientas de aquí, y lo vimos totalmente destrozado. Entonces, pues nos dio pena. Y en honor al padre, que ya quedó aquí toda su vida, pues decidimos arreglarla. Y ahí estamos. Dicen que decidieron arreglarla porque lo han hecho ellos mismos. Ha sido la propia familia de Camarón, ellos dos con sus propias manos, quienes han estado aquí una barbaridad de horas, Jorge. Sí, sí. Desde agosto estamos aquí los dos solos y hemos tenido que pintar todas las paredes, rehacerlas, techos, porque estaba totalmente ya destrozado. Pero lo hemos hecho con mucho gusto y con muchas ganas. Y además estamos muy contentos de lo que hemos llegado a conseguir. Es que además esta fragua mantiene esa esencia de cómo era originalmente, porque la casa sigue estando tal cual. De hecho, aquí ni siquiera hay luz eléctrica, ¿verdad? Decían que ellos se iluminaban con un quinqué porque aquí vivía usted, aquí vivía parte de la familia de Camarón y pasaba él también muchos días. ¿Qué más se puede ver, aparte de la fragua, Juana? Tenemos ahí las habitaciones, dos habitaciones, tenemos la cocinita y un patio que es donde nos hemos criado nosotros, hemos nacido, nos hemos criado y hemos vivido. Yo me fui de aquí con 15 años. Y entonces, pues, muy bonito, ¿no? Y muy bonito de volverla a ver cómo está. Precioso y además evoca muchísimos momentos porque en ese famoso patio se celebraba la fiesta en la que se veía cantando a Camarón, a su madre, bailando también a su padre con Paco Cepero. A usted me decía, yo cuando entro aquí casi que no me quiero volver a casa. Y hace muy poquitos días, somos de los primeros casi en verla, que han abierto de nuevo el público. Pero dice usted que se ha acercado ya muchísima gente. ¿Qué les dicen cuando llegan? Pues viene gente de todas partes, ¿no? Viene gente de todos sitios. Y, bueno, incluso con estos patas arriba, sin nada, han tenido que entrar a verla y hacerse fotos y, bueno, que le gustan mucho y eso. Y... Y, bueno, pues... La queremos abierta. Para cuando quieran venir a verla, pues, les esperamos y que la disfruten y que vean el trabajo y la historia que tiene esta casa. Desde luego que sí. Parte de la historia de Andalucía, Camarón, que está nuestro, y que estas familias se han empeñado en poner en valor para que lo puedan disfrutar todos los andaluces. Pues, muchísimas gracias. A mí personalmente me encanta que recuperemos espacios que estaban perdidos y que van asociados a nuestra cultura, a nuestros principales personajes culturales o no, que tengan que ver con oficios, que tengan todo lo que sea recuperar algo que estaba abandonado y perdido. Pero, Eva, atención, quería... Este es un abridor, ¿vale? Qué bueno. Abre, abre, abre. Abre tú que tienes más gracia. Sí. ¿Vale? Qué bueno. Un abridor. Qué bien. 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 Pues, entonces, ¿podemos ponerle el nombre de Eva al yunque que ella quería un yunque? Hay que buscar la E. La E. La E. La E. La E está aquí. Busca la V. La E. Busca la V. Ah, la V. Dame una E. Dame una... Dame una... Dame una V. Pues yo no me haga coquilla, que tengo mucha alza. V. Pon ahí, te V. Que sujeta tú y yo el martillazo. ¿Quieres? Juan, ¿quieres buscar la V? Ah, compañeros, mientras él le pone el nombre al abridor, podemos buscar rápidamente en internet a ese muchacho que está tallando a golpe de martillo. Hay dos personas... Está tallando un metal y hay dos hombres desde arriba pegando el martillazo y él va moviendo por el dibujo esto que está utilizando este hombre. La V no la encuentro. La V, la V. La V, la que me falta. Ah, no, 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 ve. No, ve, mira, no. Aquí está, es que me lo habéis trabucado un poquito. ¡Ella! ¡Mira, mira! Yo le he movido todo. Vaya, hombre, no me ha hecho responsable. Quieto, por favor. Es un niño que va moviendo por el dibujo y ellos desde arriba, con unos mazos así, van haciendo... Perdón. No sé si será posible porque a eso a Juanjo le va a encantar. Atención, son momentos dramáticos. ¡Qué bueno! Ya solo falta la A. ¿Y cómo le has hecho al dorado? Con algún... Sí, ahora con un esmalte que traemos ahí. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bonitos son los esmaltes por detrás! ¡Por detrás! Y qué bonita es esta reja que tiene ya dos... Esta reja tiene todos los premios. Certificados de calidad. Todos los premios. Impresionante. Ya lo hemos tallado. Ajá. Vale. ¿Cuál es el esmalte? El esmalte es este. Este. Vamos a cogerlo. No quiero que os falte esmalte. Con el otro pincel. Un pincel. Un rojo. Un rojo pincel. Un pincel. Pincel. Eso decía Gila. ¿No te acuerdas que decía? ¿Pero cómo vienes así? Y decía... ¿Lo cogemos? Mira, mira, qué bonito. Mira, que lo vea, que lo vea la cámara. ¿Tenemos la cenital y tal? Vale, mira. Sí, ahora... Ahora, él va pasando por aquí. Atención. Ahí está. Vamos a coger. Y ahora, atención a este momento, que es dramático. Debo coger un trapito. Coge un trapito. Atención al trapillo. Vamos. Ahí está. Me encantan los oficios artesanos, Juan. Te lo digo. A mí, te confieso la verdad, me encanta verlos. Hombre, y a mí también. Yo no tengo paciencia ni habilidad. No, es que... Menos mal que tenemos maestros artesanos. Es que tenemos que valorar eso también. Mira cómo ha quedado, por favor. Ya se ha quedado. Qué bonito. Lo mostramos a cámara. Quieto, no lo muevas. Apúntalo. Ahí, quieto. Mira, esa cámara, no lo muevas. Qué bueno. Ahí está, ahí está. Qué chulo. Juan José, muchísimas gracias. De nada. ¿Tengo yo ya mi abridor? Qué bien. Ten cuidado para que vaya a marchar. Sí, nos lo dejaré ahora mismo así, quieto, para que no... Para que nadie le mueva a mí. Bueno, pues Juan José, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla verte aquí a hablar con un artesano joven. ¿Tiene futuro esto o no? ¿Vamos a conseguir que la gente continúe? Claro que sí. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el oficio y lo que vamos a hacer es recuperarlo. Además, estamos trabajando... ¿Va a venir más gente detrás o esto solo? Claro que sí. Además, tenemos un proyecto muy bonito que empezamos ahora en enero en Lebrija, que es un complejo artesanal, formación y arteturismo. Qué bien. Va a llevar a Lebrija la formación de futuros artesanos, tanto en mi oficio como en otros oficios. Ah, otros oficios. Sí, también. En principio vamos a empezar a trabajar con nuestro trabajo, ¿no? Vamos a formar o intentar formar herreros tanto en Lebrija como en Lebrija. Sí, pero luego se va a ir ampliando. Exactamente. Qué bien. Bueno, tú nos has regalado el abridor. Ha dicho Eva que el quemador de incienso tiene a bien. Ese quemador ya está funcionando, además. Se lo vamos a regalar, Eva. Se lo vamos a regalar. ¿De verdad? Vale. Me encanta. Yo qué bien pienso todo el día. Aquí los compis lo saben. Qué muy bien. Vale, pero público, no es él el único que regala. Porque este programa... Gracias, Juan José. Quiero que sepas que sabiendo que venías, no queremos que en Casa del Herrero te falte... Ay, qué arte. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Adiós! Ha estado muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Has caído tú en eso? Claro. Ay, qué gracioso, por favor. Yo no había caído en eso. Claro. ¿Tú has caído en que tienes que subirte arriba al escenario? Mírame cómo voy. Puedo ir para atrás. Yo también, por favor. Y resulta que este escenario ahora lo van a ocupar, pues artistas de verdad, bueno Juan sí que es un artista, no yo, pero sí gente de verdad que ya por separado son cracks, auténticos cracks, pero ellos de pronto han hecho un espectáculo. Todos los premios. Son los mejores en los suyos. Y lo hacen muy bien. Se han unido para hacer un espectáculo yo creo que muy divertido, atrevido y muy valiente. Están con nosotros, llámanos tú por favor. David Palomar, Juan José el Junco, Ricky Rivera y Roberto Jaén. Adelante. Bienvenidos para que adelantes. Bienvenidos. ¿Cuándo estás? Igualmente un placer. Bienvenidos los cuatro. Adelantaos que os de la luz. Que guapos venís los cuatro por favor, colocaros ahí. Bueno, pero a ver, ¿qué pasaría si pasara? Esto que leches es. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, obra en movimiento constante para cuarceto flamenco, introvertido que básicamente es... Es una cosa espectacular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una cosa espectacular. No, 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 no. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Más o menos. ¿Aló? ¿No? Eso es, ¿qué pasaría si pasara? Básicamente. Espera, que hay una señora ahí que pregunta, es la única que no se ha enterado, ¿no? Usted, vale. Lo demás lo tenemos clarísimo. Bueno, David, os habéis juntado cuatro cracks y hacéis un poquito de todo. Sois gente muy valiente, pero yo creo que también artistas muy solventes, muy seguros de sí mismos y que vais a disfrutar, ¿no? Esto es un puro disfrute porque somos amigos desde muy pequeños, hacemos lo que nos gusta y queríamos un poco mezclar el teatro con la ironía gaditana, con el flamenco y hacer una cosa divertida, ¿no? Qué bueno. Extrovertida, extrovertida. Extrovertida, te ha quedado muy bien. Totalmente. Bueno, decía Juan en la presentación, tenéis todos los premios, porque hay que decir que Ricky Rivera, entre otras cosas, tiene un Goya. Olé, qué arte. Nada más, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿pa' qué, no? Sucedió, sucedió. Sucedió. Por la canción original de la película El Niño. Del Niño. Y mira qué... Pero Juan José el Junco también tiene el premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza. Sí, ese privilegio, ¿no? De poder tener ese premio que te lo otorgan los compañeros. Y bueno, ahora estamos metidos en otro terreno, que es interpretación también, por supuesto. Por supuesto, en interpretación, bueno, de David Palomar, ya que voy a decir, nosotros lo conocemos ya, ha estado muchas veces aquí en esta casa, nosotros encantados además. Y yo también creo que os une a vosotros, yo no sé si Cristina Hoyos habéis participado o habéis estado juntos en diferentes, ¿vale? Creo que en uno de ellos era Cristina Hoyos, que habéis estado todos juntos. Yo no sé qué os ha pasado. Sí, bueno, coincidimos, fue una etapa que estuvimos ahí en la compañía de Cristina Hoyos y bueno, que... Ahora estás jugando también el baloncesto y todo. Sí. La yuco-plástica split. Ahí está, ¿eh? De verdad. Bueno, esto y verles actuar después de esta pausa. Venga, venimos. Venga, venimos. Veniros conmigo, aquí estábamos riéndonos. Colocaros, que os vea, que me tenéis que decir... A ver, que todo el mundo vea que son las 4 y 23 minutos ya de la tarde. Estabamos con un elenco de... ¿Qué pasaría si pasara? Pues no va a pasar nada, ¿verdad? Va a pasar que nos lo vamos a pasar muy bien, que estáis de gira por Andalucía y que yo creo que la gente puede disfrutaros... ¿En dónde? Debe, debe, debe. Debe. Pues invitar a la gente a que os vea. Claro que sí. Por favor. Sí, mañana estamos y pasado en el Teatro de los Remedios, que también se conoce como Padres Blancos. El Colegio San José, que hay para aparcar enfrente, la feria, que hay sitio de sobra para aparcar. Ah, tú ya estás organizando para que no haya ningún problema. Sí, porque hay gente que dice, ay, yo no puedo ir porque a lo mejor tengo, yo qué sé, porque tengo una plancha muy grande o lo que sea. Pues ya vamos quitando esas cosas, las vamos quitando y las vamos poniendo fácil. ¿Los Remedios? Es los Remedios, lo dicho. Pero la gente que lo conoce por Padres Blancos. Padres Blancos. Vale, y este es el comienzo, esto seguirá, este espectáculo supondremos que va a seguir en gira, ¿no? Va a seguir, bueno, ya hemos estado hecho, estuvimos una vez en el ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central, con un lleno absoluto. Hemos estado en Cádiz, hemos estado en Bilbao, hemos estado en Madrid dos veces. Qué bueno. En Jerez, en el Teatro Villamarta, o sea que queremos hacer muchos conciertos porque... Pues este puede ser un día decisivo para que os vean la gente empresarios del mundo. Unidos. Arriba, arriba. ¿Qué pasaría si pasara? ¿Qué pasaría si pasara? Vamos a vernos un poquito, ¿no? Una pinceladita a veces hace para que podamos disfrutar. Claro que sí. Venga, cuando estéis, ¿estéis preparados? Vamos allá. Gracias. Y hola. Vamos a ver. Vamos a ver, Juan. Que se entere la gente de Andalucía. La raíz, la raíz es el principio. El principio es la base. La base es lo importante. Lo importante son los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Porque los niños son esos seres que nos llenan de magia. De armonía. De felicidad. De amor. Porque ellos están constantemente bebiendo de la fuente que tienen delante. Continuamente aprendiendo. Absorbiendo. Acaparando información. Vamos, que son todo lo que se llama esponja. Que vive en la piña de Baudermann. Todo es boja. Porque todo depende. ¿De qué depende? Pues depende de dónde nazca cada niño. Por ejemplo, los niños que nacen en Canarias. Ah. O nacen y se crían escuchando esta isa canaria. Y esta noche no alumbra las farolas del mar. Esta noche no alumbra porque no tiene gas. Dice que se va, dice que se va para la gomera. Dice que se va, dice que se va, pero no me llevan. Pero no me llevan. No estoy de acuerdo porque entonces por esa regla de tres, los niños que nacen en Valencia. Que se crían. Asusto, no, bichabetardo. Quieti. Ahí no hay compás. Ahí no hay compás ninguno. ¡Qué horror! Horror de los tres. Los niños que se crían en Valencia escuchan cosas bonitas. Como esta. Valencia. Isla, tierra de las flores de la luz y de la luz. Bam, 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 bam. Valencia. Y entonces los niños de Andalucía. Por ejemplo, los niños de Cádiz. ¿De Cádiz? ¿Cómo se crían los niños de Cádiz? ¿Cómo se va a criar? Escuchando a Juan Villar, a Artío Gineto, a La Biblia. La Pesla, Marianita con Nejo. Allá no lo va, a Torbeni. Tirititau. 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 Taratatau. Tirititau. Taratatau. Tirititau. Taratatau. Tirititau. ¡Agua allá! Tirititau. Vamos. Taratatau. Aguas allá. Aquí nos morrimos nosotros. Aguas. ¡Vámonos! 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 Si queréis, sabe, señores, lo que sea, no sabéis. ¡Vámonos! Si queréis, sabe, señores, preguntarle a los franceses, bebé. Ay, que los franceses se lo saben, recultarle a los franceses, que los franceses se lo saben. En Aragón, Agustina y en Caigalola, me mostraron al mundo ser española, ser española madre, ay, ser española en Aragón, Agustina, ay, en Caigalola. ¡Aah! ¡Mira, mira! ¡Una, un, 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 un! ¡Ven! ¡Que va a y van! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Qué espectacular! ¡Qué agujeras! Que pasaría si pasara Que maravilla, de verdad Pues pasaría algo muy grande Porque es fantástico veros Trabajar a los cuatro en directo Muchísimas gracias, muchas gracias Gracias, gracias, muchas suertes Bueno, momento ahora de presentar A nuestros invitados Vamos a ver a Antonio Que está ocupando esta tarde Un sillón doble Le conocimos hace ya nueve meses Nos contó que a lo largo de sus 42 años Solo había tenido una relación Que duró apenas un año Y bueno Que ya está cansado de la soledad Pero ¿habrá cambiado esa situación? ¿No habrá cambiado? Hay doble sillón naranja Bueno ya, pero igual viene hoy un encuentro No lo sabemos Ah, tal vez Pero es que como pone ahí ya no está solo Ah, porque es que lo pone ahí Nos han tirado un poco los compañeros de arriba Nos han matado un poco Es verdad, nos han dejado tirados Bueno, pues sí Viene feliz y ha acompañado ¿A que sí? Sí Muy bien Pues luego vamos a escuchar esa historia Además que es muy bonita Bueno, María, buenas tardes Hola, buenas tardes Un placer recibirte 72 años Tiene esta mujer que viene desde Gelbes En Sevilla Y que tras una vida en compañía 30 años con su marido Y más tarde Durante 20 años Que estuvo con una Con un compañero Con una segunda relación Pues no entiende la vida en soledad Lógicamente Por muchos años que pasen Dice Ya no se va a adaptar Ni quiere adaptarse A una vida en soledad En el programa B La mejor solución Para acabar con su soledad Y para encontrar compañía Espero que tengas suerte, María Así, gracias Vamos a comenzar esta tarde con Gabriel Escuchando su historia Gabriel, buenas tardes Buenas tardes Gabriel tiene 71 años Él es soltero Sí No tiene hijos Y viene desde Torres Jaén A sus 71 años Gabriel jamás ha tenido una pareja Él no sabe lo que es tener Una compañía Ha dedicado su vida a trabajar Y también es un hombre tímido Tímido por su complejo Quizás, ¿verdad? Sí, es verdad Por su complejo Por un problema en el ojo derecho Bueno, que nos contará Izquierdo Izquierdo, sí Yo es que tengo aquí en el derecho Y ya lo he visto Sí, señor Como lo vemos en pantalla nosotros Exactamente Siempre nos contuvimos Él nunca se atrevió a buscar una compañera Como les digo Pues bueno, por muchos motivos Que inmediatamente le va a contar a Juan Ha llegado el momento ya a su edad De saber lo que es vivir en compañía Porque tienes verdadera necesidad Hace ya muchos años que estás muy solo Y por eso ya Sí, pero ya desde que se murieron sus padres Me refiero Que él estaba también bien parado con su familia Con sus padres Sí, eso es verdad En fin, que ahora ya estás solo, solo realmente ya No solo sentimentalmente Sino físicamente Bueno, te dejo ya hablando con Juan A todos que paséis muy buena tarde ¿Vas a usar el quemador y todo eso? Yo lo voy a usar todo El quemador, el abridor El abridor, el llavero La rosa La rosa Vale Bueno Vista ella, tonto él Por favor, la sacerdotilla Vista ella, tonto él Vista ella, tonto él Vista ella, tonto él Luna de miel Luna de papel Luna llena, piel canela Dame noches de placer A veces estoy mal A veces estoy bien Llegaré mi corazón Para que juegues con él Ah, ah, ah Ah, ah, ah Podrían acusarme Ella es menor verdad Mira que es un hotel Mire El público, los Pozo Camineros Se lanzan y... Bueno, Gabriel de Torres Jaén, 71 años Soltero y sin hijos Este caballero lleva Toda, toda la vida solo Sí, así hay Y ha dicho este hombre a esta edad Ya está bien Tenías que haberlo dicho Hace 40 o 50 años Sí, pero no lo he hecho No, que no estábamos nosotros Todavía aquí Bueno Nunca novia formal No, amiga y ya estáis Pero ahí no ha salido a nada Informal alguna Formal ninguna Pero, vale Supongamos que no has tenido novia Pero tú te has llegado A enamorar de alguna mujer Hombre, sí Pero no he sido capaz De decirse lo que es lo malo En esta vida No sabes Tú, por ejemplo Decir voy a... Bueno, si no has sido capaz De hablarle un beso Tampoco has dado en tu vida Pues no Cogerle el brazo A una señora No, no, no Ni para que salte un charco Ni para... Hombre, si ya me dice La cogería No sabes Para saltar Vale Si te lo dice Lo harías Pero hasta ahora Ni siquiera eso No, no, no Les digo Es que nos puede Mover a risa Pero es que ni siquiera eso Porque como haya surgido La ocasión Él se ha quitado en medio Por vergüenza Por sí Hay algo que me llama la atención Y si quieres que te diga La verdad, Gabriel Me cabrea un poco Porque me toca Me llega Que creas Que eres menos persona Que otra ¿Por qué eres menos persona? Porque menos considerado Así Al no saber Escritura Ni eso Digo A lo mejor a esa persona Le digo algo Y no me quiere Y así de claro Más claro el agua Todo el mundo No somos iguales Guau Hay que se echa Para adelante Y que no se echa De acuerdo Yo eso lo entiendo Pero Tu complejo No viene de la escritura Viene de tu ojo Ya No sé A lo mejor Una mujer le ha dicho Que guapa Y me ha dicho No De eso no tengo que decir Como despreciándome Pues ya Te se van las ideas Las ganas de decir A nadie No, no sabes Bueno Si te va la gana De decirle algo Bueno Te viene la gana De decirle algo malo Es mentira No, pero eso no Te desprecian Por una tara Que tú no tienes culpa Por eso no lo ha mamado Yo no sé Qué es para decir Claro, pues te digo Pero No, las ganas están Una cosa es que se las digas Pero A ver Público Una persona Que tiene El ojo Como lo tiene él Y que ha conseguido Honradamente Ganarse El pan A lo largo De toda la vida Ha cuidado De su madre No ha cometido Ningún exceso Con nadie No ha estado Más que por todo el mundo ¿Es menos hombre? No ¿Es menos persona Porque tenga un ojo mal? No ¿Me van a permitir Que diga una cosa? Yo creo que es Más valioso Porque ha hecho Lo que todos los demás Solo que no teníamos Este Este hándicap De esta contrariedad O sea que al contrario Tienes que pensar Que lo que tú hagas En las mismas condiciones Tú ya vas Con una dificultad añadida Ya Por tanto no eres menos Si acaso Más Pero eso no sabía yo Apreciar esas cosas Bueno pues ya tienes que apreciarlas Y quien lo esté viendo También De aquí para adelante Sí Mira Podrías haber sido Un resentido Con la vida Podrías haber sido Una persona Amargada Podrías haber sido Una mala persona No hemos hablado Con nadie De tu entorno Que no haya dicho Que eres Una excelente persona Que eres Muy buen vecino Que te quiere Todo el pueblo Así es Además Hay un cartel Y todo el pueblo Me va a ver hoy Bueno pero es que Por si acaso creen Que yo me lo invento Hola buenas tardes Hola buenas tardes Juan ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Soy María Una amiga de Gabriel María ¿Estoy diciendo Alguna tontería? No no Que va al contrario Gabriel es una persona Muy querida Aquí en el pueblo Es un buen hombre Y como ya estáis viendo Muy cortado Pero eso no quita Que sea una buena persona Desde luego Y lo único que busca Es una compañera Que Es un hombre Es un hombre difícil Es un hombre Que tenga vicios Es un hombre Que está en el bar Que se recoge tarde Que va Que va Si Gabriel Él vive Tiene una vida muy tranquila Es una persona Que su afición Es pasear Por el campo Y no sé No tiene visión ninguna Yo la verdad Es que nunca lo he visto En el bar Es muy amigo De sus amigos Muy cordial Con sus vecinos En fin Una persona sencilla Y muy amable Con todo el mundo Bueno ¿Le quieres decir algo Ya que lo tienes sentadito aquí? Pues nada Gabriel Yo te he acompañado En todo este proceso Desde que tú llamaste Y te he ayudado Y que ojalá Y que ojalá Encuentre hoy Una compañera Que es lo que tú quieres Una compañera Que esté contigo Y que te acompañe Y que disfrute mucho De esta experiencia Y verás como Vamos a tomarnos una cerveza Cuando llegues por aquí Vale Muchísimas gracias Un besito Gabriel María Eres un encanto María Muchas gracias Juan Un beso Un besito Chao Cógete otro Si son gratis Gabriel Gracias Muchísimas gracias Juan Si no cae ahora Cae luego Hay que añadir a esto Que eres Van a ver ustedes Episodios de su vida En los cuales Se te revuelven las tripas Porque dices Pero Gabriel ¿Por qué no diste Un paso adelante Cuando pasó tal cosa Pero no Has sido capaz No, no, no De sostenerle La palabra Y la mirada A una mujer a la vez Claro Por eso mismo Que te digo Juan La realidad Uno así Ha nacido así Y así morirá De la forma que es Más claro el agua ¿Y qué te pasa ahora A los 71? Que me veo muy solo Mis hermanos Están en Tarragona En Vilaseca Y de allí Pues ya digo Por lo menos Busco una mujer Y hago vida con ella Si puede ser Y en su calle Público Es una calle En la que Están censados Cinco vecinos Pero estás tú solo Hay otra persona Mala Vecina En cinco casas Vivimos dos personas Dos familias Yo y una familia Por allí es imposible No te han presentado A nadie Gabriel No hay ninguna mujer ¿Hay alguna mujer De Torres Que te guste De Mancharreal No, no De Solera No me han presentado De Cambil De Huelma Ya que no salí tampoco Hay que salir Sí, pues no salí Las cosas son así He ido a la capital Me voy al campo A esos campos Ando por allí Esa es mi vida ¿No sabes? Cuando el tiempo Eran los Nícaros Rosballones Y todo eso Me voy Como los conozco Los busco Y esa es la vida mía Pero A ver Gabriel La época de setas Es esta Ahora el tiempo Sí Pero cuando se acaban Se acaban las setas ¿Qué hace esto el año? Esperar a que vuelvan Las siguientes setas Es que en verano también En primavera y verano Están en estas de los álamos Pues se acabó El buscar setas Y hay que buscar compañeras Eso es lo que quisiera ¿No sabes? Claro A ver si tengo suerte Y eso es lo que yo quiero Mientras más tiempo pasa Dice Peor me encuentro He aprendido la lección Yo tenía que haber puesto Remedio Esto Mucho antes ¿Cuántos hermanos sois? Éramos ocho ¿De los ocho ¿Cuántos solteros? De ocho Éramos tres machos El primero que se murió Que solo mi padre Y mi hermano Se llevaron tres meses Uno con otro Lo veremos ahora después Pero de todos los hermanos ¿Quién nos ha casado? Yo ¿Tú solo? El único Si muchas veces Dice hermano Lo que soy Soy yo de valiente Y tú de Que eres muy corto Además mi cuñado Me dice Cariño Dice Digo Que se va a enfadar Mi hermano Dice Anda Si se lo diga Este hermano Este hermano me dice Que te diga cariño Mi cuñado No te voy a enfadar 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 Cuando falleció tu madre Es cuando tú te diste cuenta Lo que era Estar solo Yo cuando se murió mi madre Había días que no quería estar en la casa Es que yo a mi madre Nunca le he dicho mamá Le he dicho abuela Si esto es una historia Tu No te salía a decirle madre o mamá Que me tuvo la mujer más mayor Y yo estaba en esos Tarragona Ella estaba en Torresola Y entonces yo Cuando venía Le decía abuela Porque yo Digamos bien Me ha creado una hermana Que hay en Tarragona Pero poco antes de morirse Ya muy enferma Te acercaste Y le dijiste No es que me dijo un día Juan Dice Me voy a morir Y no me voy a decir nunca mamá Y yo me avisaron Estaba trabajando con el ayuntamiento ¿Cuándo es que se está muriendo tu madre? Y llegué yo llorando Dice mamá Dice la mujer así Y quiso decirme algo Pero ya no Que no dejé que acabar A lo que me iba a decir No sabía que Se quedó la conversación eso Y ya se murió ya las dos o tres horas Pero estás Estás convencido Que murió alegre De haberte escuchado Por primera vez El día de su muerte Te escuchó mamá Ahora me supongo que sí Hay que decir a esa señora Porque se deduce de sus palabras Que te encanta el campo Sí, a mí se me gusta ¿Tienes campo propio? No, no tengo ninguno No ¿Pero te gusta salir a...? Sí, sí Eso sale todos los días ¿Y qué haces cuando sales? Lo que te he dicho Andar Vas robando lo que hay en los vecinos Y eso No, hombre, no Yo lo hago Las setas no creo yo Que se van a robar ¿No, Juan? Las setas ¿Tú te puedes meter en cualquier finca A coger setas? Vamos a ver Es que hay unos ríos Que están libres Vale, vale Los ríos Arriba buscándolas Vale, vale Además los ayuntamientos Dan permiso para ir a cogerlas Y dan una cantidad Tampoco puedes coger las que tú quieras Sí, máximo tres kilos Por ahí dice Exactamente Pero ¿y qué haces cuando tú Imagínate se te da bien una mañana Y has conseguido tres kilos De níscaros o de rebollones ¿De qué haces? Las congelo y cuando viene mi hermano Viene ahora en Navidad por ahí Le gusta a mi cuña Y se las come Las congelo O sea que ni siquiera es para ti Algunas las otras Se las come mi hermano Ya me ha dicho que si tenía Diecisiete o por lo menos Cuatro o cinco kilos De esas techos Pues délamos Dice que es un hombre privilegiado Y no le faltan razones Toda la zona de Sierra Mágina Es de las más bellas de España Por un lado yo quiero que todo el mundo la conozca Y por otro me da rabia Porque eso está En un estado casi virginal Es una auténtica maravilla Esas peñas Esas aguas que tiene Esos paisajes Que es fantástico Tiene una cantidad de fauna Y una flora espectacular Sierra Mágina es Pues eso Jaén Paraíso interior Esto es una auténtica maravilla Tú dices que eres un privilegiado Por vivir allí Tu pueblo linda Con los pueblos más importantes De la zona de Sierra Mágina Ahí están las Torres Vigías Que dominan esos mares de olivares Que presentan nevadas copiosas ¿Verdad? En el invierno Y que permiten Mire qué maravilla Permiten tener agua Todo el año Desde siempre No habéis tenido carencia de agua Nunca Nunca Hay un agua de una calidad Extraordinaria Cuando a alguien le dices Que esto es Andalucía Se queda un poco pasmao Pero es Andalucía Es así de diversa Dices que Mientras seguimos viendo Imágenes de tu tierra Que bailar No sé Y no te ha dado Fíjate lo que te voy a decir Te voy a decir una barbaridad Ya Pero un hombre Jubilado Que está sano Que se cuida Y que anda todos los días Es una barbaridad ¿No te ha dado Por aprender a bailar? Si es que allí tampoco No hay Pero bueno Coges el coche Y vete Si es que no tengo coche Si es que yo no tengo coche Ni nada No quieres coche ¿Te da miedo? No que no Como no se escribe En una palabra correcta Bueno pero hay gente Ya a tu edad Seguramente no Ahora cuando hay viajes De senso ahora mismo Pues me voy a todos Los viajes que puedo ir Así me gusta Que no te quedes en la casa Está en Valencia ahora Cuando tú Pero ¿sabes lo que piensa la gente? O algunas personas Este es un solterón Que ahora ya se ha visto apurado Y quiere una mujer Que haga las cosas de la casa No, no Hombre yo la ayudaría ¿Tú te apañas o no? Yo sí ahora mismo Bueno solo llevas 71 años solo Te vas apañando ¿No? Hombre yo me apaño Hago en la casa Todo lo mejor que puedo ¿Sabes Juan? Y comer Yo me hago Hago hasta gachas ¿Sabes lo que son gachas? Sí, claro Que echa la harina La va moviendo Todo eso lo sé yo hacer Además me enseñó mi madre A decir Según día Lo único que no se te da bien ¿Qué? Planchar la ropa No, eso no lo sé No, la realidad no lo sé Pero tú quieres compañía No quieres una trabajadora No, no, no Hombre Hombre si la mujer me ayuda Pues bienvenido O sea también Que yo por eso ¿Tú ves el programa? Sí lo veo, sí ¿Te gusta? Sí me gusta, me encanta ¿Por qué te gusta? ¿Por qué dices que te emocionas? Porque cuando veo a una persona así Me da por llorar ¿Qué quiere? Te digo Sí, claro Yo cuando he visto Pobre Infeliz Se lo han dicho Si voy a encontrar No voy a encontrar No voy a encontrar Me ha dado por llorar Pues mi forma de ser así Soy así Ya está Si cada persona Un mundo para mí ¿Y hoy el pueblo Y luego encontramos Te veas sin gafas Va a decir En la televisión Era una cosa Y ahora sin gafas Eres otra Le quitan a uno las ganas Venir a los programas De verdad Es que la gente Es muy mala a veces Es verdad Mira que mi pueblo Me quiere hasta Bueno pero siempre hay Siempre hay uno Sí pero hay gente Que porque tiene unos defectos Y se cree que es un bicho raro Y eso no hace Y la vida no hace Vivimos cuatro días Por favor Lo bonito Adiós a uno Y adiós a otros Eso me encanta a mí Saludar a la gente Exactamente Yo veo a una persona Adiós Pues adiós ¿Qué pasa una persona Día adiós Y algo así Como si tú fueras Un bicho raro Eso está muy feísimo Tienes muchos defectos Tú pero dices Que desde luego Cariñoso eres Y mucho Y detalles también Los tengo la cosa Y porque dices Que eres tonto Porque dices Que eres bueno eres tonto Porque tenemos Este empeño En echar por tierra A la gente Porque a veces Hace una cosa Que es tan bueno Uno que la gente Se cree Dice esa persona Es tonta Y no Es que es bueno Y ya Nacido en Torres Jaén En una familia De ocho hermanos Está aquí Porque atiendan Las incubadoras Ecológicas De la época El niño Ha nacido chico Y se muere No Calienta arena Échala en una botella De agua caliente O agua Envuelve la entela Y arrímale las botellas Que sale para adelante Y así seguís Y aquí está el hombre Y gracias a Dios Falleció uno De tus hermanos De pulmonía Porque el tratamiento Médico fue equivocado Más tarde Tu padre Se han criado Rodeados De pobreza Y necesidades Todos los hermanos Sin cometer Jamás una falta Sin tomar Un atajo Ni un delito Acá son mis padres Mis hermanos Estamos viendo Estamos viendo Una foto De cuando la foto Se dibujaba Para que ustedes lo sepan La foto servía Para situar la figura Y luego el fotógrafo Retocaba a lápiz O carboncillo Y sobre de eso Hacía la placa Porque muchas veces No estaban ni enfocadas Público Para que ustedes lo sepan Mira que padre Y en manos Más apaños tengo Allí Ahí están Que si me dicen Que es una foto De cuando el general Cáster entró en Me lo creo también Eso es pintado No, no Porque son las mismas fotos Y son las mismas épocas Y es una cosa Bueno Han tenido que comer a veces Porque les han puesto Un plato por calidad En distintas mesas En Semana Santa Os daban el aceite usado Sí Para que pudierais freír vosotros Exactamente ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes un ojo mal Y el otro bien? Es muy fácil Que se puso la vista mala Y me echaron algo Aten de ver Me echaron Me echaron Me dejaron Me dejaron Me dejaron Me dejaron Me dejaron Ni para vender Iguales Así de claramente Lo que había antiguamente Los médicos que había Hemos sido Les cuento público Lo que pasa es que esto A todo el mundo dice Uy yo no Uy yo no Sí sí Vamos a incluirnos todos Que hemos visto Como otros lo hacían Y no hemos puesto Pie en pared Por ejemplo Le echaban dinero al suelo Y se burlaban De que no lo veía Sí me ha pasado a mí Sí No lo veía Las cosas de los pueblos A lo mejor El simpático este de la gafa A lo mejor era el que Hacía estas gracias Bueno El caso es que nunca Tuvo oportunidad De ir al colegio No No ha sabido leer Ni escribir Se ha buscado la vida Público Pensemos por un momento Yo estas cosas Las hago con la frecuencia Que demanda El programa Y más Que el programa Pensemos por un momento No sabemos leer Ni escribir ¿Vale? Piénsenlo Salgan a la calle Intenten trabajar Intenten buscar pareja Intenten ayudar A un familiar enfermo Que te dice Dame las pastillas Que pone tal Por ejemplo Es que es Vamos Es tremendamente difícil Pues aquí lo tienen Honradamente Se ha ganado su vida Ha cuidado de su madre Ha trabajado Desde que era un niño Hasta los 19 Perdón Hasta los 16 años Viviendo Entre otras cosas De rebuscar En En los campos Por la aceituna Que se ha caído En los tajos Y la que se dejaban ya En una palabra Y te fuiste a Tarragona Porque tenías allí Una hermana ¿Qué te llevaste Para ir a Tarragona? ¿Qué llevabas? Una maleta De esa de cartón Que había antiguamente ¿Se acuerdan De las maletas de cartón? ¿Se acuerdan Que los emigrantes Cuando llovía Tapaban con su ropa La maleta Porque muchas veces Se quedaban con el asa En la mano Si se había mojado? ¿Tú te acuerdas Que llevabas Dentro de la maleta? Pues no No iba a llevar nada La maleta Pero es que La más gracia Me voy allí Claro Como no tenía la edad Me voy del campo De guardar animales Y me coloco allí En una granja Para recoger huevos Y cosas de esas Porque claro No tenía la edad Tuve que colocaran allí ¿Era una granja de gallinas? Sí, una granja ¿Cuántos huevos recogías? Yo qué sé Es que yo tenía Su incubadora Esto para sacar los pollos Pero miles, ¿no? Miles Cuando ya cumplí Los 18 años Me salía Con lo que La obra Y luego publicó El Estado Durante mucho tiempo De tu vida Para él No ha existido No ha recibido Ningún tipo de consuelo Ni de ayuda Pero para ir a la mili Sí Para ir a la mili Se acuerdan de ti Va a la mili Cualquiera que le vea Evidentemente Para disparar Es muy bueno Porque no tiene que guiñar el ojo ¿Vale? Pero la profundidad De campo Lo que tiene que Que lo echan para atrás Pero con una advertencia ¿No va a hacer usted la mili Porque es hijo de viuda? Porque tiene usted Este defecto en la vista Pero va a venir Todos los años Durante muchos años A ver si eso es así Para revisión Y en cualquier momento Lo podemos incorporar a filas ¿Qué les parece? ¿Eh? Es que tiene que hablar Es que tiene que hablar No te vamos a hacer Nada más que darte por saco Te llamaremos una vez en cuando Nada más que para Para fornicar la marrana Bueno Con 22 años Miren ustedes Porque esto es una historia De amor Como otra cualquiera No es frecuente Es distinta Tú cogías el autobús Con 22 años Todas las mañanas Sí Y durante Atención público Que no estoy exagerando Durante años Se subía una muchacha A la misma hora ¿Y tú qué hacías con tu asiento? Cuando la veía Le daba el asiento Me levantaba Y se asentaba ella Un día Y yo iba a coger La baranda esa Bien Un día Dos Un año Sí Durante tantos años Y al cabo de tiempo Tú le dijiste Ya La muchacha agradecida Le dijo Hola Y entonces Él dijo Hola Sí Buenos días Buenos días Hubo otro Otra cantidad de meses Hola Adiós Muy buenas Qué tal Nada Y un día Haciendo un recorrido De tres kilómetros Que había hasta el lugar De trabajo Ella ya no pudo Aguantarse más No me empujaron Las migas Dice Dile algo a Maricalme Y se llamaba Digo Maricalme Quiero hablar contigo Dice Habla Digo no a sola Y andé como de aquí Un kilómetro con ella Y la muchacha Viendo que no le decía Yo nada Pero la verdad Es que me quiere Y yo andé a ver Y decirle Sí Salí corriendo Y la dejé plantada No 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 La vida Sí La realidad Sí Cada persona Como ha nacido Y ya está Después me arrepentí O sea que Ya que ella lleva La iniciativa Y te pregunta Para que tú te decidas Público Le dio tanta vergüenza Tal sofoco Que salió corriendo Y atención Te la encontrabas Luego todos los días Y ya nunca más No ya no Ya la muchacha Ya ha perdido La confianza Ya conmigo Además a mi hermano A mi hermana Le ha dicho un chavo Sacas a tú Que lo voy a decir Está en torres Y qué tonto Le dije que lo querías Y no fue capaz De decirlo Muchacha Él dice una cosa Público Que como siempre Estas frases de ellos A mí me hacen pensar Luego me tiró Una semana Dándole vueltas A la cabeza Cada persona Es un mundo Y yo Soy de un mundo Distinto a los demás Así lo ha habido Se centró en su trabajo No pensó en buscar pareja Y tras 35 años En Tarragona Todos tus hermanos Casados Tu madre mayor Yo solo Y con achaques Te volviste con ella Te colocaste en los retenes La limpieza de montes Siete años allí Haciendo obras en las calles Y cuando muere tu madre Te vienes Te hundes Te vienes abajo Bueno Se prejubiló Con el tiempo Fue levantándose ¿Cómo te encuentras ahora? Muy bien ¿Ya no tomas pastillas? Sí, tomo unas pastillas Para la tensión Y otras para el colesterol Para dormir Y para depresión No, no, no Para eso No tomo esas dos clases de pastillas Bueno Hace ocho años Conoció a una muchacha Con la que Una mujer Con la que se ilusionó Bastante años más joven Pero Ella perdió su trabajo No lo encontraba Se fue Y él quedó muy afectado Busca a una mujer de su edad O más joven Pero que si tiene dos años más Tampoco pasa nada Una mujer que esté bien de salud Ojalá que sea de cerca Si es de la zona que ella deja en Para mí sería más cerca Porque Y miren ustedes Es importante Que no entre teléfono Hasta que no termine Por favor Buena, cariñosa Y respetuosa Porque en la edad que tengo Jamás Le he perdido el respeto a nadie Así es la cosa Es en lo que me han criado Y eso que ha sido sin padres Y que le gusta el campo Porque es que Él Lo que puede ofrecer a esas mujeres Su sabiduría del campo Los paseos por el campo La búsqueda de setas De ir a un sitio Si es que es de viajar Si es de viajar Cuando se puede Pues se va de viajar Y ya está Ha tronado Ha tronado Casi Casi echamos algún caminero Al pozo Madre mía Vamos a saludar a esta mujer Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Soy Mercedes Mercedes Pues bienvenida Mercedes Vamos a ver Vamos entre Gabriel y yo Vamos a averiguar ¿Qué quieres saber? Gabriel Se llama Mercedes la señora A ver Si es soltera O casado A ver, Mercedes ¿Qué edad tienes? Mire Tengo 73 años Vale Está bien Muy bien ¿De dónde eres? De Jerez de la frontera Vale Si hubiese que convivir ¿Qué es lo que él quiere? ¿Tú estarías dispuesta Incluso a ir a conocer Torres y la zona aquella? Por supuesto que sí Claro Vale Estupendo ¿Qué estaría? ¿Te gusta el campo? Mucho ¿Me he criado en él? Pues claro Busca una mujer Busca una mujer cariñosa Y respetuosa Mercedes Ya Sí, sí, sí ¿Tu estado civil? ¿Cómo? ¿Estado civil? Ciudad ¿Hijos? Dos hijas ¿Pero casadas dos? ¿Cómo estás de salud? Pues mira La verdad Tengo que decir Tengo Tengo una operación En una prótesis Pero si ya todo el mundo Tiene prótesis Eso no tiene importancia Yo tengo prótesis O sea que Los achaques Normal De la edad Y mayormente Pues la soledad Claro que me pone muy triste Eso es Por supuesto que sí Pues yo Mira Tienes la suerte De ser de Jerez Que yo creo Que si él algún día Tiene la oportunidad De que tú le enseñes Jerez Le encantará Pero cuando tú conozcas Sierra Imagina Cuando tú conozcas En la zona donde él vive Creo que te va a encantar Ojalá Que cuando te llame Que te llamará él Congeniéis Y empecéis a dejar De estar un poquito Empecéis a estar Un poquito menos solos ¿De acuerdo Mercedes? Desde luego Me ha encantado por eso Porque lo veo Una persona sencilla Y una persona Que Que está Salto también De compañía Pues eso es lo que yo quiero Una persona Que me necesite Y que yo le Lo cuide Pues tiene toda la pinta De ser este señor Él te llama Mercedes Mucha suerte Un beso mujer Gracias Buenas tardes Gracias Bueno atención Porque vamos a conocer A una señora Que si me dicen Que es de Frankfurt También me lo creo Ojos azules ahí Y parece alemana Y no la Me gusta la salchicha En Frankfurt María de Gelbe Sevilla Buenas tardes Buenas tardes Y muy guapa además ¿Qué edad tienes María? 72 ¿Llevas viuda? 30 años ¿Hijos? 5 ¿Nietos? Tengo 3 Y una bisnieta Y con la cara que tiene De joven Bisnieta Tiene una bisnieta Con 5 años Esta mujer Esta mujer que dice Que quiere un hombre Que sepa estar Y yo te digo No te olvides nunca Que hay que buscar siempre Un hombre Que también sepa irse No que no se Tú lo has dicho Venga que les voy a dar un consejo Del viejo El consejo Bueno y ahora presten mucha atención Porque tengo una muy buena noticia Que comunicarles Vuelven los días dorados De la audición de Gáez Así es Del 5 al 13 de noviembre Podrán mejorar su audición Al mejor precio Porque Gáez Les ofrece hasta un 40% De descuento En una selección de audífonos Y lo ha oído bien Hasta un 40% De descuento Una oportunidad de oro Que no deben perderse Consulten en su centro Gáez Más cercano Los modelos en promoción Donde además Y como siempre Les atenderán Grandes profesionales De forma personalizada Y les ofrecerán Una solución A su problema auditivo Llame ahora 983 5707 Y pida su revisión auditiva Gratuita Y aprovechese De esta oportunidad de oro Para mejorar Su calidad de vida Recuerde Del 5 al 13 de noviembre Nos apasiona la vida Nos apasiona Escucharla Gáez ¿Pero dónde va con el pañuelo? El pez A ver, buenas tardes Las 5 y 9 minutos de la tarde Si no lo cuero mal Niño, cierra la puerta Que va a entrar el aire ¡Aire, aire, aire! ¡Casa, pasa! Que tenga la puerta abierta La alegría para la casa ¡Casa, pasa! ¡Casa, pasa! Que tenga la puerta abierta La alegría para la casa ¡Casa, pasa! ¡Qué suerte, de verdad! José Mercé Mañana será el invitado especial En Menuda Noche A partir de las 9 y media Y además hay que decir Que no va solo va Con ese pedazo de guitarrista Que es Tomatito Y de personas ¿No se pueden ser más agradables, Juan? Son grandísimos artistas Maravillosos Mi paisano Tomatito Es el número uno ¡Qué bueno! Qué manera de tocar el instrumento Qué belleza Qué limpieza de sonidos Y mira, los niños arrancados Entrándose sus pataditas Una bulería Ya ves, cantás por José Mercé Y la guitarra por Tomatito Toma ya, Soleá No me digas que eres No, no, pero mira, mira Tú atiende, atiende, atiende Porque ella va cogiendo ahí compás ¡Qué bueno, qué bueno! Y la va liando ¡Mírala, mírala! ¡Hala, hala, mírala! Hombre, es una farruca Como para andarse con lo más ¡Ya ve tú! Mira, 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 mira Y vámonos Mira, los demás disfrutando Pero atención Bueno, pero que podemos disfrutar Porque podemos ver Un pequeño adelanto De lo que va a hacer mañana José Mercéi en Menuda Noche ¿Y Víctor Manuel? Sí, ahora hablamos de Víctor Manuel Ah, vale Detener Las olas del mar bravío Yo las puedo detener Pero esto arranca el mío Para él yo no lo sé Desde que te he conocido Impresionante José Mercéi Tomatito Y como muy bien decías antes de este vídeo Tendremos otro pedazo de artista Víctor Manuel Víctor Manuel Víctor Manuel Va a estar con nosotros Qué bonito De verdad Son que el sufrir Juntos de la mano Se les ve poder dar fin Mira, tiene que hacer un tercer grado Víctor Manuel Lo someten a una serie de preguntas Los policías de Tratón De verdad Y el pobre se ha dejado Es que es bueno Son de Canal Sur los policías Vigilan de noche Y de día No me lo creo, Juan Míralo, míralo Y luego hicimos una competición ahí los dos Y quedamos bastante bien Y nos canta Nada está en su sitio Está presentando Y es una persona Como siempre un señor Y adorable Encantado Bueno, que mañana tenéis Desde luego un elenco impresionante José Mercéi Tomatito Y Víctor Manuel Y por supuesto No olvidemos a Manolo Sarria Olvidémoslo Olvidemos a Manolo Que ha Bien No olvidemos a Manolo Sarria Que también está la mañana Olvidémoslo Mira que se puso con cosas A hacer un experimento Lo que haga lo hace bien, Juan No, no, no Mira, mira el experimento A ver Porque es que él No tiene por qué tocar Porque es un ignorante No sabe ni lo que hace Ni lo que no Y si viera las explicaciones Esto se coge un puñado Se echa, míralo Sí, hombre Está intentando hacer una pócima O algo, ¿no? Sí, sí, una pócima Se lo habrás dicho tú que lo haga Si no Manolo Sarria no toca La pócima es Acémila Mira, mira, mira Mira lo que leía Dice que iba a hacer un café con leche En fin Pero no quiero seguir Pero bueno, el resultado Lo veremos mañana A partir de las 9 y media Aquí en Canal Sur Menuda noche Con este caballero del bigote Con lo que ese hombre ha sido Madre mía Con Juan y medio ¿Este hombre que ha sido? No, yo he sido también Pero él, vamos Él es un bulto Adiós, Juan y medio Adiós, María Serviento Atención porque la mujer Con la que vamos a hablar Quiere un hombre que sepa estar Y yo le he dicho Búscate uno que también sepa irse Que no se quede todo el rato Se puede hacer muy largo María de Gelbe, Sevilla 72 años Viuda, hace 30 Esta mujer ya tiene En su vida 5 hijos 3 nietos Y una bisnieta Y dice que la soledad Es traumática para ella Lo pasa muy mal No has vuelto a conocer a nadie Porque sales No sales ¿Qué haces? En casa Y también porque al romper Con la última pareja Después de 20 años ¿Qué te ha pasado? Hizo así como Has estado baja de moral Fatal Cansada de esa lucha Sí Ha necesitado un tiempo en soledad Para tranquilizarse Y reponerse Pero vamos a ver ¿En Gelbe no hay viudos? Sí hay Pero ¿Y hay algún viudo de Gelbe Que te guste? No María No María ¿Alguno te gustará? De los que conoces Ni del pensionista Ni de los viajes Ni de cuando te has ido a Sevilla A hacer un papeleo O algo ¿Ningún hombre te gusta? Yo no voy a Sevilla A hacer papeleo Los papeles los hago yo en el best Vale ¿Y no ha coincidido Un señor que tú digas? A ver Como a ver hay Pero si yo no llevo Y me conocen Y yo conozco Y todo Pero si no me dicen nada Yo no voy a decir Escucha ven para acá Que no ¿Por qué? Porque no Porque no Porque solo lo digo así ¿Qué quieres que te diga? Ya pero uno puede Que yo soy capaz Pero no lo hago Pero porque si eres capaz De muchas cosas ¿Por qué no eres capaz De algo que te interesa A ti sobremanera? Es que a mí no me interesa Ya te lo digo ¿Que no te interesa Dejar de estar sola? Sí ¿Por eso he venido? Como enfrentes a la gente A su realidad Se agobian ¿Lo han visto? Yo no me agobio Que dices que no Como siga contigo verás Pues no sabes tú Lo que te ha caído Ninguno de los viudos De Gelbes No, no Es que no me guste No, no Digo que no te han dicho nada No Tú siempre has estado acompañada Sí O la mayor parte de tu vida Toda la vida Treinta con tu marido Veinte con tu segundo compañero Y ahora dices Como yo tenga algo En la cabeza malo Y me quede sola ¿Qué pasa? No Que es lo primero que viene ¿Verdad? A llorar No quiere Yo por lo que deduzco Creo que quiere Un hombre O para la estantería O para la mesita de noche O para Para el aparador O para el altillo del armario O para la mesa de la cocina Lo que ha dicho Es que no lo quiere Para la cama Hombre Para todos los demás muebles Que venga ese hombre Claro Pero hombre Y si llega el momento Que esté Nada A la cama Ah, vale, vale Vale, vale Bueno Que estar sola A ella Le afecta mucho Sufre Porque vamos a decir otra cosa Que sufre Que lo pasa mal Que no le gusta Y ahora veremos por qué A pesar de que tienes Un hijo contigo Que por sus circunstancias Personales ha vuelto Pero Él tiene su vida Sí Y tú la tuya Tus hijos pendientes de ti Sí Todo Te llevan bien con ellos Con todo Para ti son como de la familia Exacto Pero Ella extraña Otro tipo de cariño Quiere un compañero Claro Para salir Para entrar Para viajar Además Gelbes Es una zona Como para salir Para pasear Y para Para acercarte A Coria A La Puebla A Sevilla En fin Que está muy ambientada Está en un sitio estupendo Y miren que Me gusta mucho Que la gente sea tan honrada Y tan coherente Como para decir Oye Yo no voy a aparentar Lo que no es Tú de noche No sufres No ¿Por qué? Porque no Otras personas Lo pasan fatal Con la noche Yo me acosté No sé A la misma hora Ya me ha leído Esta mañana la oso O sea Tú duermes bien Hay otras personas Que dicen que no duermen Que le dan vueltas A la cabeza en la cama Que se ponen muy nerviosos Que creen que le va a dar algo Yo doy vueltas en la cama Pero como es muy grande No me caigo Vale Pero lo que ella dice Que El problema empieza Con el día Sí ¿Qué te pasa durante el día? Sobre todo Aparte de mediodía para adelante Pues ya estoy Que ya no sé lo que veo el programa Por supuesto Y ahora pues me entra un agobio muy grande Que yo no sé No me entra ganas de salir No me entra ganas de ir a ningún sitio A quién llamo A quién llamo Dónde voy Y ya Pero te gusta el Rocío Para que lo sepas A mí me encanta Te gusta la Semana Santa Todo Te gusta viajar Por Andalucía Y viajar a la costa Sí Todo eso te gusta Lo que pasa es que tú sola No Hombre te digo He ido con Con los pensionistas He salido unas cuantas de veces Cuando me he quedado sola Pues sí He salido Pero bueno Y siempre se arrima alguna amiga Porque siempre van mujeres Más mujeres que hombres Hombre van muy poco Y sí Pero son los menos Que no Que no Con la edad que tienes Estás Y no es que signifique Que por tener esa edad No tengas por qué No dominarlo Pero no es frecuente Que tengas tu Facebook Que tengas tu Whatsapp Que tú escribes Que tú Pero para buscar un caballero ¿No te lo has planteado? No ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bonita es esa razón Me ha encantado toda la vida Las mujeres tienen un don para eso Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo? Si al decir por qué no Te aclararan algo Sí Oye, ¿por qué sí? Porque sí Es que es de cajón Pero es no porque no Porque no se fía Porque lo que ella ha escuchado No te ha gustado nada Tiendes la mano, dice ella Y te cogen la nalga Exacto Y jamás se le ha ocurrido Dar un teléfono a un extraño Mientras hablar en una conversación Con un desconocido No ¿Tú has visto el programa? ¿Alguna vez? Todos los días Todos los días Dice ella que somos como de la familia De hecho, no nos habla Somos como de la familia Ella ha cogido una confianza Ella sabe que el programa Tiene una trayectoria larga Y ha visto ¿Qué piensas cuando ves a las parejas? ¿Cómo vienen las personas? Lo que ha dicho aquí el compañero Que me es alto de llorar Cuando las veo así tan Con tanta felicidad y tan Pues sí, que lloro La verdad ¿Has analizado por qué lloras? ¿Porque te emocionas? Será de sentimiento ¿O porque te gustaría? ¿Te identificas? No, no Igual de sentimiento De que ha venido sin nada Y ha salido con una buena pareja Pues sí ¿Te alegras? Sí ¿Pero te emocionas? Sí Bueno ¿Tus hijos qué han dicho Cuando has dicho que venías? Pues si quiere que te diga Viniendo en el coche para acá Se lo he dicho al último De ahí Para los demás Se han enterado de antie para acá Y llevo yo unos cuantos De días a apuntar No le he dicho a nadie nada Mi vida es mi vida Y yo la hago Y se ha acabado Rogelia, buenas tardes Buenas tardes, Juan ¿Cómo estás? Muy bien Tengo aquí a tu madre Vosotros creo que también Por lo que veo Muy bien también Muchas gracias Muy amable Tenemos aquí a mamá Que ya está emocionada Porque te ha escuchado Sí Está guapísima mamá No llores hija Que está más tranquila que yo No, está muy bien Está muy bien Hombre, llora por lo que Le ha costado el peinado Pero lo demás no ¿Cómo es mamá? Yo ya me hago una idea Del ratito que vamos aquí Pero descríbemela tú Y sobre todo Al hombre que nos está escuchando Ay, Juan ¿Y qué quieres que te diga La de mi madre? Para mí es la mejor del mundo Ella, como tú la estás viendo Creo que lo está demostrando Es una persona muy sincera Muy alegre Cariñosa Nos quiere mucho A los cinco hijos que tiene Sus tres nietos Y su bisnieta A todos los vecinos ayuda Es muy servicial con todo el mundo ¿Qué quieres que te diga, Juan? Que para mí es la mejor Pues hay otra cosa Que se nos ha quedado Al tintero Que tú decís De vuestra madre Que es una mujer alegre Y una cosa que me ha gustado mucho Procura estar al día En todo Y que Sí Le gusta vivir Y eso está muy bien Claro Porque ¿Sabes lo que pasa? Como la costumbre Es que una persona mayor Ya solo tiene que esperar la muerte No Ella no se puede morir todavía Juan No, no, no Hasta que no acabe el programa No Porque nos hace un No, ni Hombre, claro Que nos hace un agujero Imagínate cómo rellenamos eso No, no, no Espérate que Juan, yo creo que Yo creo que lo mismo Te lleva a ti En la cita de escuela No, que yo casco antes Eso seguro Que tu madre viene a mis funerales Eso lo sé yo No, esperemos que no Esperemos que no Bueno Pues Ella es así Juan Es muy linda Tú ves la cara que tiene Los ojos que tiene Te he dicho que es muy guapa Todos los interiores igual Es bonita por todos los sitios Pues Tú si eres bonita Me quieres decir algo a tu hija Que ella sí es bonita Y grande Un beso Ella y todo Rogelia Buenas tardes Igualmente Juan, muchas gracias Te quiero, mi alma Yo también, mamá Nacida en Gelbes Cuando esa aldea Era un apeadero del río Era lo mínimo A mí me lo vas a decir tú Donde incluso A donde amarraban Las barcas A mi puerta Efectivamente Cuando se salía el río Exactamente Cuando el río era Una manera de vivir Exacto Que ya todo eso Desapareció Gelbes ha visto Muchas veces me entra Mi gana de saber Que se sale el río Fíjate Porque disfrutaba Bueno Pues Pero ya no se sale Yo creo que la gente Se va a hacer una idea Cuando ella nació Hace 72 años Cayó en una familia En la que ella era Atención La mayor Y el resto eran varones ¿Cuál va a ser su vida? ¿Hace falta preguntarlo Investigar o algo? La mayor y mujer ¿Qué le va a tocar? No tendrá estudios Para que pongamos Sobre el papel Aquí Sobre la mesa Como ha sido España Y muchos países del mundo Lo siguen siendo Despreciando al 50% De la población Por su sexo Esto es un atraso Muy grande Teniendo en cuenta Que Tienen la misma sensibilidad Que el hombre Las mismas inquietudes Que el hombre Pero Automáticamente Por su sexo Y la mayor No tendrá derecho A nada De lo que tengan El resto Y sin preguntarle No tengo que preguntarte La casa Para ti La casa De cuatro hermanos Y tus padres Son seis Exacto Ropa Comida En el fregadero Compra Todo Acostar Levantar Levantar Todo Da igual la edad que tengas Eres mujer Y por tanto Responsabilidades De mujer Exactamente Diez años tenía Cuando nació el más chico Y me quitó mi madre Del colegio Fuera ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre trabajaba En los hornos de ladrillo En el campo Lo que le salía Pero tú dices Que tenía más profesiones Dice que también Hincaba el codo En el mostrador Hombre bueno Al que le gustaba La bebida Hambre no No Estrecheces De ropa Exactamente Bueno No te voy a preguntar Caprichos Que tú hayas tenido Un capricho Ninguno Ninguno Durante décadas Sí O sea Eso ha sido Ni un despiste ¿No? Nada Nada Sábado Domingo Todo eso Nada Nada Ahí no había nada ¿Y si te has acostado tarde Te podías quedar más rato En la cama? No Es que en mi casa A las 10 de la noche Tenía que estar Todo el mundo acostado A los 12 años Al cargo de toda la casa Y ha tenido que ser Por ser la mayor La máxima autoridad En el domicilio En el hogar Puesto que tu padre fuera Y tu madre fuera trabajando Exacto Tú has impuesto castigos Tú los has levantado Y si has tenido que dar No aguantar Exactamente Así ha sido También le has dado O sea que tienes práctica Sí ¿Quieres darle alguna aguantada A alguien del público o algo? Pues si se pone sí ¿Algún voluntario? Es gratis Si se pone a tono sí Ahí hay una señora ¿Quieres tú una aguantada señora? ¿Sí? ¿No? Es que es tan que sí Que no Luego no se deciden Bueno Y me quieren mucho Todos mis hermanos Hombre lógico Si los has creado tú Me quieren a reventar Apenas tuviste juventud ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Pues lo que quiere decir Es lo que has dicho ahora Pues desde 10, 12 años Trabajando Cuidando de mis hermanos Salir con los amigos Nada, nada Bueno Mi madre se acostaba un poquito Dormir a siesta Yo cogía puerta Y me iba con mis amistades Con mis amigos Ya Eso lo puede hacer cualquiera Lo que pasa es que a la vuelta ¿Qué pasaba? Me calentaba A ver Apareció allí por Gelbes Un muchacho Que traía el pan Desde otro pueblo Acompañando al panadero ¿Y qué pasó ahí? Bueno Uno venía con camarones Y el otro venía con pan calentito Y esa era la merienda Camarones y pan calentito Y fue el flechazo ¿Por qué dices que te enamoraste? Porque esto Me gusta mucho esa foto también Qué guapa Tenía 17 años Guapísima ¿Dices que te enamoraste por necesidad? Sí Porque yo me parecía Que si me echaba novio Y me casaba Me iba Me libraba De toda la vida Para librarte de lo que sea Qué bonito es casarse, ¿verdad? Ahí sí que te libra, ¿verdad? Ahí dices tú Ay, qué libre soy Desde que me he casado, ¿verdad? No tengo Ni una obligación Ni Sí Y entonces me metí En la obligación De continua Con mis hermanos Y barriga va Y barriga viene Así que hermano y niño Hermano y niño Dices algo Que también me parece Producto De El haberlo pensado Y razonado mucho No te casaste enamorada Te casaste ilusionada Eso sí Con las circunstancias El vestido La boda Tu hombre Estas cosas Pero no necesariamente No digo que no lo hayas querido No, ya, ya Pero la circunstancia de la boda Es que me parece inteligente Dejar las cosas Ponerlas en su sitio Exacto Porque hay gente que dice Uy, yo me casé enamorada No Yo me casé No No La diferencia de años Ah, claro Es que no era uno ni dos Claro Yo me pensaba Que tenía cuatro o cinco años Más que yo Como mucho Y tenía diez Larguito Y a ti eso Me asento muy mal A día de hoy Si tú te hubieses enterado De eso ¿Te hubieses casado? No ¿Por qué te casaste? Por lo que te he dicho antes Por la inercia de... Exactamente Por salir Público Antiguamente Si un hombre te hablaba Más de un cuarto de hora O si te besaba en público O te llevaba del brazo Marcada Pues sí Además tenía un chorro de vieja atrás Hermana de mi abuela Y me decían eso Ten cuidado Que como te beses Te tienes que casar Que como te beses O te cojas de la mano O te hagas algo Te tienes que casar Pues yo me llevé cinco años De novio Fui con mi buen traje de novia Que me lo hice yo Y no lo digo por decirlo Limpia Vamos que si no hubiese sido Lo hubiese dicho Pero Llevé el traje blanco Muy bien puesto Haciendo caso Al consejo de ancianos sabios Exactamente No te puso la mano encima Nunca Boda al estilo antiguo Ponerme la mano encima Lo intento muchas veces Pero yo no me dejaba Sí, sí, está claro También te lo digo Boda al estilo antiguo Algunas tapas Salió de blanco De su casa Esta mujer que Vio como su madre Ahorraba para comprarle el vestido Y dijo a ella Le quito el gasto a mi madre Porque yo Que me gusta tanto la costura Me lo voy a hacer Le quedó preciosa Y ahora miren ustedes Porque esto es un rosario De desgracias Para una madre Imagínenselo Esta señora Al poco tiempo de casarse Quedas embarazada Tu marido deja su trabajo Estaba de Chapatero Y montáis Un bar Un bar en el pueblo Al lado de mi casa Quedas embarazada Casi a punto de parir Cuando faltaba poco Tuve el niño muerto Segundo embarazo En la cuarentena Me quedé en estado otra vez Y decís Bueno pues ya está Este hijo que viene Nos va a quitar la pena Exacto Pero que pasó Se fue también A los cinco días de nacido A los cinco días de nacer Falleció Le echaron público Por recordar cosas De otra época Lo que se denominaba El agua de socorro El agua de socorro Era Rápidamente Que le pillara con vida Y en el hospital En la macarena Donde está el congreso Para que le pillara Bautizada Su fallecimiento Porque si no Iba al limbo ¿Se acuerdan? El limbo Siempre me lío El limbo y el purgatorio No es lo mismo No En el purgatorio Las pasas canutas No Pero el purgatorio No es el infierno Había cielo Limbo Purgatorio Infierno Y luego estaba La agencia tributaria Que era lo peor Eso acababa Con cualquier Esa es la que tenemos Ahora Esa es la que tenemos Me lo vas a decir a mí Mari Bien Madre mía Público Ustedes Ustedes Piensan en una persona Que no ha pisado Un colegio Que no tiene la mente Organizada Para almacenar datos Que los pocos Que te meten En la cabeza Es Que no te toquen Que te casas Eso es pecado Aguanta lo que te hagan O sea Son Todo lo que te meten Es para amargarte Nada es Tu obligación La casa tiene que estar Como los chorros del oro La ropa te la tienes que hacer Tú Tus hijos tienen que ir Como pinceles Tu marido tiene que Todo era Si te ponías Una bota larga Eras prostituta Si fumabas Es de esas que fuman Si te veían en un bar Apaga y vámonos ¿Se dan cuenta Lo que es El círculo Estrechando y ahogando? Madre mía Les tengo que traer Que nunca me acuerdo Les tengo que traer Porque he hecho Una recopilación De lo que era pecado Y en vez de leerles todo eso Les voy a leer Lo que no era pecado Porque si no Se nos va El programa entero Todo era pecado Todo estaba mal visto Te ves En estas situaciones Al poco tiempo De esta pérdida De nuevo Durante la cuarentena Vuelves a quedar embarazada Hay que reconocer Que la fe no la perdíais No, no Con alegría Recibís la noticia Con miedo Porque ya has perdido Dos de tres Pero Este Vive Vive Durante la cuarentena En el sexto Volviste a perder En el sexto mes Otro que vino Sí Vamos por tres Vuelves a quedar embarazada En la cuarentena Y no se llevan los dos años Nació perfecto Y después de ahí Ya vinieron todos Ya vinieron todos Con relativo Su marido era Un buen hombre Sí Y un buen padre Sí que es verdad Lo único pues Que tenía un bar Eso es Y a él Que le había gustado Toda la vida Ah eso es Pues lo tenía más fácil Fíjate tú Si es así Que los niños Lo hacían detrás El mostrador Para no perder Para no perder el golpe Pero Se puso enfermo Sí Tú crees que Por culpa de todo esto Hombre Te lo dijeron los médicos Sí Los médicos se lo dijeron ¿Él no pensó en dejarlo? No Nunca Nunca ¿Y tú no pensaste En dejarle a él? No 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 porque yo tenía Cinco hijos Y eso había que sacarlo Adelante como fuera Y yo no Dejarlo no Y hacerle eso A mis hijos Menos Pero quedaste viuda Con 45 Exactamente Y cinco hijos En la casa Exacto Pero no te pusiste ni a llorar No ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Hombre, porque yo tenía que trabajar para dormir como a mis tíos Fue complicado Dice Fue duro Pero una mujer acostumbrada desde pequeña A este tipo A veces público también El sufrimiento en ciertas etapas Te prepara Ya Venga lo que venga No te asusta Hiciste frente a la crianza de tus hijos tú sola Te dedicaste tras el fallecimiento de tu marido a criarlos Y conociste un señor a los cinco años que te volvió a ilusionar una navidad Invitas a una pareja a tu casa Venga vamos a salir a tomar algo Después de eso vais a tomar algo Y allí en la escalera Sí Al lado del guardarropa Más o menos Más o menos Un hombre que te mira y tú a él ¿Qué pasó ahí? Un flechazo Y miren qué bonito lo que dice ella porque me ha encantado Dice Empieza la noche Me veo a mí misma Me sorprendo Tonteando con el hombre Exacto Que llevabas toda una vida sin haberlo hecho Pero cuando te digo Y no había ido nunca a la discoteca También te lo digo Y tú piensas María Que estás fliteando con este señor Que estás tonteando con él Así fue Tú no habías hecho esto en tu vida En mi vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Pues esa noche pasó eso Fue un flechazo Y ya está Y ya nos llevamos toda la noche Bastante tiempo bailando Y tonteando allí en la discoteca Ya salimos por Sevilla Y amanecimos en Sevilla ¿Os disteis los teléfonos? Mis hijos buscándome por teléfono por todos lados Nadie me encontraba Al día siguiente Nace su primer nieto Y se presenta en el hospital Este caballero El de Rogelio Y claro Te pilló de sopetón Tuviste que presentarle a toda la familia No, no Yo lo llamé Yo lo llamé Porque yo le había advertido De que no lo iba a poder llamar Porque Sobería iba a Vale, pero se presentó Y tuviste que presentarle a toda la familia Claro Bueno A partir de ese día Inseparables Pero tú tenías gente en casa todavía Tenías hijos Sí No querías meter a nadie La hembra a las tres Bueno Al principio Como tantas veces hemos escuchado En todas las historias de pareja Todo De lujo De lujo Iba todo muy bien Muy bien Tus hijas fueron creciendo Sí Fueron saliendo de la casa Haciendo sus vidas Y decidís vivir juntos Sí E incluso Montar un negocio ¿Qué negocio montasteis? Un bar Un bar Primero en Sevilla No Primero en Gelbe Y después en Sevilla Ah, primero en Sevilla Tuve dos En Sevilla tuve dos Y en Gelbe otros dos Primero y último en Gelbe Los dos Medio en Sevilla Entonces deduzco que Pasabais el día juntos Como pareja Y luego trabajabais juntos ¿Y qué tal? Mira, no me he llevado mal con él Yo he sido una persona muy pasible Y he hecho todo lo que tenía que hacer Y vamos para adelante Y vamos para adelante Hasta que llegó el momento que Que ahí lo pone Que ya se acabó Se acabó porque Te centraste mucho Sí Se produjo ahí como Un choque Un enclaustramiento ya Que no tratabas a la familia No tratabas a los amigos A nadie Nadie Estaba totalmente Aislada de todo el mundo ¿No eras feliz? No Y aunque ella dice Que no rompió Porque ya te acostumbras A una vida Que dice Ahora voy a Qué pereza Sí Romper Pues aguantó Porque tocaba esto Pero tras 20 años juntos Ella comprueba ya De manera Que no se puede rebatir De manera definitiva Que esta persona No es lo que ella quiere Para su vida en el futuro Quiere relacionarse Con el resto del mundo Amigos Amigas Familia Hijos Hijas Y como tú no estabas bien Consultas a tus hijos ¿Qué te dijeron tus hijos? Hombre En principio Ellos también lo quieren Lo querían bastante Y estaban las cosas Dudosas Pero ya vieron Que yo estaba mal Que yo no había tenido Nunca ni azúcar Ni nada Me subió azúcar Me subió coesquerón Me subió la atención Escucha Pues aquí hay que tomar Medidas ¿Verdad? Con tu casa Yo en la mía Y yo en la de todo No he vuelto a estar con nadie Ha llamado a algún señor Que le ha agradado del programa Te han devuelto llamada Has llegado incluso A quedar a cenar Con algún señor Pero Tú te ilusionaste O te pareció bien Pero luego no volviste a recibir Bueno Que ella llegara a la conclusión Soy más feliz Acompañada ¿Tiene que seguir sola O buscar compañía Público? Bueno Pues les recuerdo Que busca un hombre cariñoso Ella lo es Un hombre sincero Ella presume de serlo Atento Que ella también lo es Y que recuerden ustedes Que sepa estar Que no sea Un chiribaina de estos Un hombre activo Que no beba Que no beba Que no fume Ojalá que sea de cerca Sí, sí Y hombre Si es más o menos De su edad Mejor Esto siempre Es a favor Voy a beber Una poquita de agua ¿Vale? Bebe, bebe De la que quieras Vamos a saludar Yo mientras voy Saludando al caballero Hola, buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor José Pues muy bien Yo siempre digo Lo mismo en estas circunstancias Si os lleváis bien Qué pareja más bonita María y José Pues venga Hola María Buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenido José Bienvenido Y muchas gracias Por llamar No, mujer Te lo mereces Eres muy guapa Y muy simpática Gracias ¿De dónde eres? De Sevilla Ajá ¿Qué edad tienes? Pues 72 años Oh, las dos Las mismas de aquello 72 ¿Estás casado o viudo? No Divorciado hace Veintitantos años Ajá ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos Independientes y mayores Muy buenos Vale ¿Fumas, bebes? Nunca he fumado Y soy bebedor Socialmente No, no soy bebedor Tampoco Pero que si vas a la feria O al rocío O algo de esto Y hay que tomarse una cerveza O dos Que tú eso tampoco Que no eres un talibán Que si hay que tomarse algo No, no, no Hombre Me gusta mi feria Y mi rocío Y se toma una copita Bueno, pues yo no sé María Si tú quieres saber algo más aquí O le llamas tu logo No, yo lo llamo Vale Que si me llamas Tempranito Soy capaz de ir a verte a Gelbe Esta noche Vale Vale Les llaman abuelos Y tienen más energía Y más decisión Que muchos de los jóvenes Pues José Dime Juan, gracias A ti, hombre Que digo que Como eso es una cosa Que va a solventar ella Si te llama con tiempo Y te da por venir Pues estupendo Y si no Que ya es una cuestión vuestra Nosotros te damos las gracias Por haber llamado Y te deseamos lo mejor Muchas gracias José, buenas tardes Gracias Gracias María Gracias A ver Que se presupone Que los mayores No tienen capacidad De arrojo De energía De mucha más Que los que tenemos menos edad ¿Estamos de acuerdo? Sí Si no fuese así ¿Dónde estaría este país? Materamantísima Regina Mundi Allá va Bueno Atención Que es el momento De nuestro último invitado Que está ahí Anaranjado completamente Antonio Que estás en el sillón Naranja doble Significa que sigues solo O que no No Que ya no estás solo Que tienes pareja Que ha encontrado compañera El público está deseando Un gamberreo Te lo digo Bueno Pues oye El público No sé si es consciente Si puede valorar Lo que para ti supone esto Porque tú tienes 43 años Dile al público Por favor Que está en casa Y al que se encuentra aquí hoy Viendo el programa líder De todo el mes de octubre Y de noviembre Ahí se me ha escapado No quería Dile ¿Cuántos años de 43 Has pasado solo? Pues 42 Excepto una pareja que tuve Un año 42 Porque tuve una pareja un año Un año Una maña Tengo una maña en Zaragoza Tuvimos un año La maña en España Y Por la distancia Por estamos A distancia Has pasado toda tu juventud Cuidando de tu madre Sí Y tú decías hasta el punto Pero hasta el punto Sí, porque se casaron Mi hermano Y yo quise quedarme Con mi madre también Porque mi padre Tenía un carácter fuerte Vamos a decir la verdad Tú te quedaste Para proteger a tu madre Sí, exactamente Tú no vivías tranquilo En ningún lado Porque no sabías Lo que te ibas a encontrar Si llegabas a tu padre Con tu madre Sí, exactamente Sí, por eso Protegerla, exactamente Ha tenido que ser tu hermana Quien dé el empujón definitivo Sí, ella era la que llamó Llamó Para que ella viniera Pero atento al público Porque de alguna manera Fue llegar y pegar Sí Dice este hombre Ha llegado el momento De pensar en mí Llevas prácticamente Toda la vida solo Sí Tuve una más que una pareja Y me duele un año Tú es que siempre Has vivido con tus padres Yo sí Te has sentido Yo creo Un poquito responsable De la situación Que se vivía en casa Sobre todo por tu madre Mi padre tenía Un carácter bastante fuerte Posesivo Bueno, siempre has sido tímido Sí Ha contribuido A esta timidez Que te ha durado Décadas Sí, muchos años Tu físico ¿Qué pasaba con tu cuerpo? Pues yo antes Pesaba 120 kilos Ah, se ha adelgazado 50 kilos Gracias a tu fuerza de voluntad ¿Qué hiciste? Yo sí, gimnasio y nada Yo me ponía con la bici En mi casa Así con Sati Me iba a andar Todos los días Ya te digo Me iban a andar dos horas Con la bici Todos los días A la plancha todo Comía a la plancha Y en tres meses Pues adelgazé 60 kilos Tienes tu trabajo Tienes tu familia Sí Has recuperado Tu peso ideal Pero Te falta la pareja La pareja ¿De dónde te gustaría que fuera? O de Málaga Málaga o provincia No tienes coche Le da miedo No tiene carnet No, no Lo ideal Soltera y sin hijos Nombre, por favor Rebe ¿Qué edad tienes? Mi edad 45 años Y soy soltera Sin hijos Le gustaría que esa señora fuera cariñosa Porque él, la verdad Mucho cariño en todos estos años No ha recibido de una pareja Yo me considero cariñosa Pero claro Yo no lo puedo decir También Tienes que verlo Pues, Réme Si te parece Dejamos aquí la conversación Y ya esperas la llamada Muy bien, yo te llamo ¿Vale? Estupendo Tuyo fue llegar y triunfar ¿Cómo ibas a imaginar tú Que iba a cambiar tu vida? Si es que cambió público Volando Cambio de cambio ¿Vale? En esa primera conversación Ya te gustó Sí, me gustó bastante A ver, porque todo ha sucedido muy rápido Y nosotros vamos a ir al mismo ritmo Eva, ¿qué te ha pasado por ahí? ¿Sacerdote y el sabor? ¿Qué ritmo, Juan? ¿Qué ritmo? Pues este ritmo un poquito más pausado. Estábamos hablando Remy y yo. Muy buenas tardes, Remy. Hola. Y me decía precisamente que su vida desde que está con Antonio no es la misma. No. Es absolutamente, de hecho, diferente. Sí. Cuéntame. Ese cambio es para bien. Para bien. Más feliz. Muy contenta. Está mucho más tranquila con él. Sí. ¿Eh? Tengo menos carácter. Tengo menos carácter. O sea, que antes tenías más carácter. Oye, no es que eso, pero antes a lo mejor era más, uuuh, saltaba mucho. Y ahora como que estoy más relajadita. Más relajada. Dice que además él te sabe llevar muy bien, que no te sale ese temperamento o ese, bueno, eso es lo que tú decías, el saltar por cualquier cosa. Vamos a decir, Remy, que es tu primera pareja. Sí. También. ¿Qué fue? ¿Qué has encontrado en él? ¿Qué has encontrado en Antonio que antes no habías visto en otro señor? Pues no lo sé, porque no lo sé explicar, porque es que fue hablar con él ya como si lo conocieron de toda la vida. O sea, es que algo inexplicable, es verdad. ¿Que no podías decir nunca? No, 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 porque tenía amistad y eso, pero es verdad que ha sido hablar con él y... Y de pronto ya existió una química muy fuerte, mucha conexión. Y esta felicidad se la debe en gran parte a su madre. Exacto. Menos mal que tu madre llamó, porque fue ella, ¿no? No, 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 llamé yo, pero porque ella me insistió. Por eso es que yo pensaba que le había dicho, mamá, como llamen del programa, te entera. Claro, porque ella, niña, llama, que mira que apaña, que dice, no, mamá, que no llamo, que no llamo, que llama, que... Total, que ya por no escucharla, llamé. Y cuando me llamaron, digo, mamá, como sale el programa, te mato, ¿eh? Vale. Te mato. Te mato, te mato, pero... Cariñosamente. Cariñosamente, de hecho, esa primera llamada yo creo que te hizo ilusión, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tal? Pues estupendamente. Desde esa primera llamada ya conectasteis. Sí. Tuvisteis muy buena afinidad. Sí. Y a esa llamada se sucedieron otras dos semanas más, hablando, sin parar de hablar. Sí. Con mandar mensajes... Faceando, por teléfono, y sí, conociéndonos, nos estuvimos conociendo durante dos semanas por teléfono. Por teléfono. Bueno, tú tenías muchas ganas de conocer a Antonio, Antonio, muchas ganas de conocerte a ti, pero ahí ocurrió algo que no podíais ver en persona. ¿Qué ocurrió? Creo que era... El mal tiempo. El mal tiempo, la lluvia. La lluvia. Que llevaba muchos años sin llover y fue, empezó a hablar y dijo, aquí va el agua. Y tanto llovía que es que era imposible. Claro, es que digo, es que no va a venir, vamos a ver, que el trayecto es corto, pero tiene que coger un autobús. Y digo, bueno, pues ya habrá tiempo, ya nos conoceremos. Hasta que un día Antonio dijo, yo no aguanto más, me da igual que llueva. Y se produjo esa primera cita. Sí. Y en esa primera cita es que como no le deis la carita, que dentro de un momentito se la vais a ver, tiene una carita muy sonriente, porque ya recuerda ese momento que esa primera cita fue a pedir de boca. Todo salió muy bien. ¿Y qué es eso de que has hecho un trato? Porque me ponen las compañeras que dicen que has hecho un trato con Antonio. ¿Qué trato has hecho con Antonio? Un trato que es que tienen que sacar el carne de conducir. O sea, Antonio no tiene carne de conducir. No, no. Bien. ¿Y tú? Deja de fumar. Dejar de fumar. O sea, ¿tú dejas de fumar si él se saca el carne de conducir? Exacto. Qué bien. Pues ojalá que fuera así. A ver. ¡Ay! Juan y medio, ¿qué está pasando? ¿No le habrá dejado el coche a Antonio? No, por Dios. A ver, Eva, esto no... Este no puede ser. Tenemos que verlo eso, Manolo. Ahí va, ahí. Espérate, espérate. Yo deberíamos parar. Si podemos parar un momento, porque yo así... Es que... A ver, un momento, quieto. Que yo no quería salir todavía, que no se ha subido. Que yo tengo preparado, por si pasa algo, ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal! Venga, súbete. Súbete, venga. Súbete, súbete. Gracias, San Cristóbal. Esto no está... Desde que está funcionando, yo no doy abasto ya aquí, ¿eh? No es que hay mucha gente ya. Hay mucha gente conduciendo, San Cristóbal. Yo no puedo hacer muchos milagros luego aquí, con tanta curva. Cuidao, que el chiquillo se está despeinando. Vete más despacio. Coño. Claro, que está cogiendo el frío hoy. La verdad, ponte más para el centro, San Cristóbal, que volcamos. Ahí. Ahí. Muéve el asiento, eso es. Estos milagros aquí. Bueno. El problema lo tienes con la autoescuela o con los coches. Yo con los coches, maravilloso. Ay, pero mira qué tarde tan fresca. Qué maravilla. Mira, 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 el de Pío Papozo del Campeo. Claro, tú va a ir. Ahí, te he visto una rana. Pónme el intermitente, por favor, te lo pido. Dale caso a San Cristóbal. Intermitente, por favor, cuando entres la rotonda, ¿eh? Oye, pero qué maravilla, porque tú pensabas que no te iba a llamar nadie. ¿Qué vas? Pero luego te llamaron. ¿Tú te acuerdas cuando te llamaron? ¿Te pusiste nervioso? No, bastante. Mira para adelante, no te distraigues. Brague. Brague. No cambio de marcha todavía. Le dicen brague y pisa el acelerador. Tú no has visto un coche ni en foto. Cuidado con las curvas, por favor. Bueno. Ay, ¿cómo va el niño, San Cristóbal? No, no tiene muy buena cara aquí. La verdad te lo digo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pues es muy chiquita. Cuidado con las curvas aquí, ¿eh? Cuidado con las curvas. Cuidado con las curvas, que este se mareo. Ya está, ya está, corazón. A ver, ¿cuándo has temblado más? ¿Conduciendo o en la primera cita con Reme? No, no sé qué decir. La verdad que no es. Hombre, tembré. Con la primera cita con ella tembré bastante. Sí, ¿no? Bastante, sí. ¿Dónde quedasteis? Pues en un centro comercial, quedamos, primero. ¿Y qué hicisteis? Nos tomamos algo y después fuimos a varios bares a tomar tapas. Ah. Estuvimos todos los días. Ten cuidado, si ves algún paso de cebra, ten cuidado, porque ahora ya no te dan puntos por llevarte a los que están en el paso de cebra, te los quitan. Can en breve, creo, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tener cuidado que... Tienes que frenarte cuando pases. Exactamente, San Cristóbal. Sí, tú frena. Mira, mira ahí. Vamos a matar. Pero frena delicadamente. Bien, bien frenado, bien. No me ha quedado un empacho. Ah, mira, aquí hay una romería. Pero si hay romería. Qué bueno. San Cristóbal será... No me lo doyó cuenta. Qué bonito. Ah, pero la cara vuelve para atrás, la romería. Sí. 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 Bueno, un momento, después estoy de la romería ya hasta el boño. ¿Qué hora, mucha gente? Ahora es el embrague. Entonces no es paso de cebra, es paso de caballos. Embrague primera. Así. Venga. Ahora, pero... ¿Pero dónde? ¿Una sola? Sí. No, nos hemos matado de milagro. Bueno, a ver, porque tú llegaste, ¿a qué hora quedasteis? Por la mañana, ¿no? Sí, sobre las diez y media, a las once. ¿A las once de la mañana? ¡Pero no me mire! ¡Mire para adelante! ¿Pero no está usted aquí pendiente del tema? Yo soy el retrovisor, no lo tiene ajustado tampoco. Tampoco tiene ajustado la retrovisor. Y yo demasiado que no lleve cinturón, porque... No, no, es verdad, deberíamos... Bueno, pero como está usted, San Cristóbal... Menuda le cayó a San Cristóbal por ayudar al señor a cruzar el río. Desde que estoy en la autoescuela esta no doy yo. Bueno, eh... Yo no sé, ¿ella tiene coche, conduce? Ella sí, menos mal. ¿Ella sí? Sí. Pero ahí te vas a escapar. Bueno, ¿ya te vas apañando o no? Bueno, más o menos. Un poquillo. No mueve el volante. Va recto solo. Sí, tienes que ir pendiente de esto. Oye, pues calor, calor no hace, también te lo digo. ¿Y ahora qué pasa? Me da un filazo. Ah, pero mira quién viene. Ha pasado Réme, San Cristóbal. Se tiene que ir usted, que tenemos que montar a Réme en breve. ¿O todavía no? Bueno. ¿Apañáis vosotros? Sí. ¿Sí? Sí, por eso, San Cristóbal, San Cristóbal se va a público. Réme, arriba, rápido. Hasta luego, señorita, hasta luego. Adelante Réme, siéntate ahí atrás. Bueno, no, siéntate aquí adelante con él. Venga, yo salgo y siéntate aquí adelante con él. Ahí está, no arranques todavía. Cuidadito. Ahí está, cuidado. Ahora sí, ahora vamos de lujo. Estupendamente. ¿Qué tal, Réme, cómo estás? Bien. Ahora mismo a tu estallilla, ¿eh? Hombre, normal, pero vamos pendiente, vamos mirando de frente. Y seguimos con nuestra música de los años 70. Bueno, la primera vez que le viste, porque tú la habías visto en fotos y en el programa, pero no la habías visto en persona. ¿Qué impresión te dio? Pues la impresión buena. 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 Dí la verdad al público que te está viendo, sobre todo las señoras que lo van a comprender. Cuando tú quedaste hasta las 10 de la mañana y te dijo que salía en el autobús, ¿de qué hora? De las 10 de la noche. Dí la verdad, ¿tú qué pensaste? Dios, ¿qué hago yo con este hombre que no conozco todo el día? ¿Qué hago yo con el bulto sospechoso todo el día? Más o menos. Pero la cosa empezó bien. Sí. ¿Y cómo te sentiste en esa primera cita? Pues me a gusto. Que las tantas horas te hicieron muy cortas. Fíjate qué curioso, ¿no parasteis de hablar? No, no. Ni hablar ni de reír. Lo que viste y escuchaste te gustó mucho. Sí. Qué bien. Llega en la ría de la noche. Dime la verdad, ¿tú tenías ganas de que se fuera? No. Si hubieras estado en un país extranjero, nadie se hubiese enterado, ¿tú le hubieses dicho que se quedara? No. ¿Por ser el primer día? Sí. Vale, vale. Muy bien, pues seguimos aquí. Mira, mira cómo conduce. Si es que no se ha puesto nunca. Muy, muy, muy. En cuanto se ponga. Ya queda menos. Bueno. Queda menos. El primer beso cuando... ¡Vamos acá! ¡Cuidado! ¡Más despacio, más despacio, por favor! Pues no... No, no, no. Vamos a seguir conduciendo. Yo me estoy medio mareando ya. Un poquillo. No, pero lo lleva bien, lo lleva bien. Las familias, ¿qué tal? Que es lo que me interesa. Ambas. Muy bien. ¿Sí? Estupendamente. ¿Os lleváis bien? Sí. ¿Os hubieseis creído hace ocho meses que iban a estar así de bien? No. La verdad que no. No. Bueno, pues planes de futuro, ¿sabemos algo? Seguid como estamos. ¿Ahora no? Seguid como si se saca el canel, desgraciado usted. Y ya hablamos. Yo no sé si conviene ya desde aquí y en marcha dar las gracias al público que hoy ha venido a pasar la tarde con nosotros y dar paso desde este vehículo en marcha a un hombre que sí que la tiene ahí. Bueno, pasamos por público para saludar y despedir el programa y saludar a Modesto. Modesto, mira, en marcha, te digo... Ya te veo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues lo de la L no te pega a ti, ¿eh? Lo de la L no... La amortiguación defectuosa sí, pero la L... Sí, eso sí. Voy, la L es que estamos en prácticas, también te lo digo. Bueno, un abrazo y buen viaje. Gracias. Aquí voy. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Seguida recorremos Andalucía de punta a punta. Nos ocupamos de todo...